El 25 de octubre, martes, asistí a una conversación surrealista. Tras la cena, Bartolomé habló de algo que le había sido contado tiempo atrás por la familia de Jesús. Estábamos en Belén. Por eso lo sacó a relucir. Quedé perplejo. El día anterior, los vecinos de Giló hablaron de ese asunto, miles de estrellas recorrieron los cielos en las noches precedentes y posteriores al 21 de agosto del año. Menos 7, fecha del alumbramiento de Jesús. También el mayor habló en sus diarios del tema. El 6 de Baititz le confesó que la noche del 20 de agosto del referido año, menos 7, él se encontraba en las cercanías de Hebrón, al sur de Belén. Y asistió a un espectáculo grandioso, cientos o miles de puntos luminosos se pasearon por la región, causando la admiración y el pánico de sus habitantes. El maestro escuchó las palabras del oso sobre, las estrellas que volaban, y se limitó a encogerse de hombros y a sonreír. Su madre, en efecto, hablaba mucho de aquel suceso. La señora lo tomó como una señal de los cielos. Fue así como se armó una atractiva tertulia sobre los ángeles. El oso tras su larga exposición formuló la primera pregunta, Maestro, ¿qué opinas? ¿Qué fueron aquellas luces en el cielo? ¿Quizá ángeles? Bartolomé utilizó la palabra para, que podría ser traducida como ángeles o orahígues de Dios. Jesús puso cara de circunstancias y salió del apuro como pudo, digamos que esas, estrellas que caminan, son los mercaba de los ángeles. La palabra mercaba significaba, carro que vuela. Carro al servicio de la divinidad. Mercaba o rejeb como el que se llevó a Elías, según el segundo libro de los reyes, 2, 11. Para los escribas, los carros volantes eran de diferentes clases, Tebel, carros pequeños, y Amayim, porque permanecían en lo alto, sin descender a tierra. Estos últimos eran gigantescos. Parecían ciudades. Brillaban con muchas luces. Los doctores de la ley se referían a los mercaba con enorme respeto y siempre en voz baja. Pero los ángeles necesitan carros. Intervino el incrédulo Tomás. El padre azul tiene su casa. Os lo dije. Él vive en el paraíso. Lo vi dudar de nuevo. Pero continuó, valiente. Y el paraíso está lejos, como de lejos. Gritó Felipe desde la cocina. Más allá de tu querida China. Respondió el rabí, divertido. Por eso necesitan los mercaba. Felipe no quedó muy satisfecho. Para él, China era el fin del mundo. ¿Dónde demonios estaba el paraíso? Háblanos de los para, ángeles, le animó el oso. El maestro, Jasón y yo habíamos tocado el tema durante la estancia en el Hermón, en el verano del año 25. Pero preste atención. Aquel hombre era una caja de sorpresas. U escribía y escribía, desconcertado. Los ángeles explicó el Galileo con santísima paciencia son criaturas preciosas, creadas por el padre azul en total perfección. Desarrollan numerosos trabajos. Van, vienen, cuidan de los hombres, y de las mujeres. Interrumpió Tomás. Las risas se generalizaron. Pero las evangelistas pusieron mala cara. Para Abebe prosiguió el maestro no hay distinciones. Para mí sí murmuró el incorregible Tomás. E hizo un gesto con las manos, simulando los pechos femeninos. El Galileo no lo vio y continuó hablando. Cada hombre y cada mujer reciben un par de ángeles custodios, que los acompañarán en esta vida y después de la muerte. El rabí desvió la mirada y me buscó. Y redondeó, algunos, incluso, tienen más de dos custodios, par diez. Yo no los merezco. María, la de Magdole, alzó la voz y comentó. Pues algunos custodios están muy distraídos. Solo las mujeres, el chino y yo entendimos el doble sentido de las palabras de, ah. ¿Y por qué dos ángeles? Se interesó Andrés. En realidad es uno solo, aclaró Jesús, aunque con dificultad. Al imaginar un para, el Padre Azul hace realidad una criatura doble. Un solo ángel con dos mentes. No entendieron, y yo tampoco. Pero eso que importaba. Y nosotros, terciona Santa, la negrita seremos ángeles algún día. A medida que progreses en la carrera hacia el paraíso, replicó Jesús, te irás pareciendo a ellos. Y algún día serás mucho más que un para. Hay ángeles negros. Se burló Juanito Cebedeo. Los para no son personas, aclaró el Galileo. Son seres espirituales. No tienen forma humana. No necesitan comer. No se reproducen. ¡Qué aburrido! Lamentó Tomás. El Galileo no prestó atención a la broma del visco. Y prosiguió. Son criaturas que cumplen mandatos y misiones especiales. Además, como os digo, cuidan de los humanos. Pero ¿cómo lo hacen? Vuelan como los pájaros, tienen alas. La pregunta de Celta nos interesó a todos. Algunos sí, vuelan, pero no tienen alas, declaró el Galileo. Otros pueden estar en varios sitios a la vez. Felipe volvió a gritar, friegan y cocinan. Los íntimos abuchearon al intendente. Andrés rogó calma y el rabí se entretuvo en explicar algo que me pareció fascinante. Lo llamó, en ser afinación, o algo parecido. El ángel todo luz acoge en su interior el alma humana o a la criatura espiritual que debe transportar, por ejemplo, desde la Tierra a Matuno. Y el alma, viaja, protegida por los espacios, par diez. Aquello me sonó a ciencia ficción. Son mulas de carga. Arremetió Tomás. Y Juanito Cebedeo lo llamó, Borrico. Jesús, entonces, precisó, Tomás, los ángeles son criaturas deliciosas. Puro amor. Pura luz. Pura inteligencia. Hay miles y miles de tipos. Cuando los veas, después del dulce sueño de la muerte, quedarás asombrado. La imaginación del padre azul no conoce límites, más bellos que Isabel. Planteó el oso. La mujer se puso roja. Diferentes matizó el rabí, al tiempo que sonreía a la bella divorciada. Y todos los ángeles son leales al padre azul. Preguntó Simón, el celota. La mayoría sí. Pero siempre hay algún despistado. Andrés removió la leña de la hoguera y aprovechó para preguntar, o sea, los ángeles no se espían. El padre azul no lo necesita, sentenció el maestro. Él vive en tu mente, recuerdas. Pero los para, como os digo, cumplen misiones especiales. Llevan mensajes a las moradas más alejadas. También os hablé de las otras moradas, vaya. Intervino el intendente. Son los chicos de los recados. No, Felipe, no juzgues nunca. Sobre todo lo que no conoces. E intervino la bellísima Milka, la de los ojos rasgados, maestro, un ángel puede convertirse en hombre o en mujer. Se hizo el silencio. Por supuesto declaró al fin el Galileo. Algunos de esos para han bajado y seguirán bajando a este mundo. Pero ¿por qué? Insistió Milka. El rabí me miró de nuevo. Las mujeres se dieron cuenta de la mirada. Desde ese día, Isabel me trató de otra manera. Misiones especiales. Acabo de explicarlo comentó el Galileo. Esos ángeles se hacen mujeres u hombres para cumplir un mandato del Padre Azul o una orden mía, y nadie se da cuenta. Intervino el oso. Casi nadie. Aparentemente, son seres humanos como los demás. Jesús dudó un instante y continuó. Casi todos son extraordinariamente generosos y discretos. Llegan en silencio, cumplen su trabajo y se van en silencio. Lo tuve claro. Yo no era uno de esos para, o si. Y la tertulia se prolongó hasta bien entrada la noche. Los Sibim. El viernes, 28 de octubre, año 29, levantamos el campamento y nos despedimos de Belén. Siguiente destino, la gran pradera, al norte, en territorio de Filipo, el rey albino y sabio. Abner, el pequeño gran hombre, y su gente nos acompañaron. No hubo novedades dignas de mención en el camino de regreso. Isabel y yo hablamos. Era una mujer linda e inteligente. Alcanzamos a la familia de cipreses religiosos poco antes del ocaso del miércoles, 2 de noviembre. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos ayudados por Abner emprendieron la preparación de un grupo escogido de evangelistas. Los llamaron Sibim, 70. Eran 70 varones todos jóvenes, especialmente entrenados en tres temas capitales, el padre azul, la inmortalidad del alma y la necesidad de devolver a la luz a la perdida raza humana. El maestro enseñaba por la mañana y los discípulos debatían con los Sibim durante la tarde. Pedro, ante mi asombro, les habló sobre los trucos de la oratoria. Mateo Leviles enseñó a organizar los dineros y Tomás aconsejó sobre los mejores itinerarios y dónde alojarse. El oso enseñó algo de historia y geografía y a escondidas el celota y el iscariote los adiestraron en el uso de las espadas. Felipe también se ocupó de cómo debían cocinar. La preparación se prolongó durante dos semanas. En aquellos momentos éramos 229. La elección de los 70 fue complicada. Jesús no participó. Dejó el asunto en manos de Andrés y de Abner. Este fue designado jefe de los Sibim por unanimidad. Desde el primer momento surgieron disputas. Andrés y los íntimos pensaban unos nombres y Abner y los suyos se decidían por otros. 50 candidatos fueron rechazados. Cuando el comité de designación no se ponía de acuerdo, Andrés enviaba al aspirante ante el rabí. Pero Jesús no decidía, se limitaba a interrogar al muchacho. Recuerdo el caso de un joven que planteó al Galileo, Maestro, deseo ser uno de los Sibim pero mi padre es mayor y está a punto de morir, me permitirás que regrese a casa y lo entierre. Jesús lo envolvió en una sonrisa, pero le habló con dureza, Hijo, los zorros tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos. El Hijo del Hombre, sin embargo, no tiene dónde recostar la cabeza. Eres un discípulo fiel y puedes seguir siéndolo cuando regreses a tu hogar. Pero no solicito esto de mis mensajeros. Ellos lo han abandonado todo para seguirme. Si quieres ser ordenado como Sibim, deja que otros entierren a los muertos. El muchacho no respondió y se alejó entristecido. Otro de los candidatos planteó al rabí, Me gustaría ser ordenado como uno de los setenta, pero necesito ir a casa y darles la noticia a los míos. Jesús replicó con palabras parecidas, Si quieres ser un Sibim, debes estar dispuesto a dejarlo todo y salir a los caminos para anunciar la buena nueva. Mis mensajeros no pueden tener el corazón dividido. Si pones la mano en el arado, no mires atrás. Me parecieron frases duras y poco realistas. Muchos de los íntimos pensaban constantemente en sus hijos y esposas. Aquel hombre era verdaderamente extraño. Después llegó un tercer joven. Se llamaba Matadormo. Era fariseo y muy rico. Pertenecía al gran jurado de Israel, el Sanedrín. Desde hacía tiempo seguía a Jesús y comulgaba con su filosofía. Y preguntó al Rabí, He cumplido los mandamientos desde mi infancia. ¿Qué más debo hacer para conseguir la vida eterna? Y el Galileo respondió así, Si has cumplido los mandamientos, has hecho bien. Pero la salvación depende de la fe, no de las obras. Quedé perplejo. Eso no fue lo que dijo en el Hermón, cuando Hazón y yo lo interrogamos. Entendí entonces que todos estamos salvados, hagamos lo que hagamos y pensemos lo que pensemos. El alma es inmortal. No hay salvación porque sencillamente todos estamos salvados desde el primer instante. Pero, obviamente, no dije nada. Y el Maestro preguntó a Matadormo, ¿Crees en el Evangelio del Reino? Sí, Maestro, creo todo lo que me habéis enseñado. Entonces, tú, de verdad, eres mi discípulo. Pero el fariseo no se dio por satisfecho, e insistió, Rabí, no quiero ser un discípulo más. Quiero ser uno de los setenta. Jesús lo miró con dulzura y replicó, Te haré uno de mis ibim si estás dispuesto a pagar el precio, Lo haré, Maestro, dime. El Galileo besó los cabellos de Matadormo y le dijo, Si quieres ser mi mensajero, regresa a tu casa, Vende todo lo que tienes, entrega el dinero a los pobres y vuelve. Entonces tendrás un tesoro en el cielo. El joven tampoco replicó, y se marchó, desconcertado. Al parecer, sus posesiones eran grandes. El Rabí, entonces, comentó con los discípulos que lo rodeaban, Observad cuán difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino invisible y alado. Y precisó, las preocupaciones espirituales no pueden ser compartidas con el interés material. Ningún hombre puede disparar dos arcos a la vez. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un pagano herede la vida eterna. Tampoco estuve de acuerdo. Sé que todos los paganos están destinados al paraíso, al igual que los ateos o los equivocados. Pedro me leyó el pensamiento y planteó al hijo del hombre, Pero, maestro, es que los ricos deben ser excluidos del reino. No, Pedro replicó el Galileo, pero sí los que son esclavos del dinero. Imaginé que Jesús hablaba en una nueva aproximación a la verdad. Sus palabras sinceramente me confundieron. Y el 19 de noviembre, sábado, se registró otro hecho singular en la gran pradera. Yo, al menos, lo consideré así, extraordinario. Esa mañana llovió torrencialmente. Pero, hacia la octava, dos de la tarde, escampó. Y un bellísimo arco iris se sumó a la ceremonia de ordenación de los setenta, que estaba a punto de celebrarse. Ese día, el sol dio su acostumbrado portazo a las 16 horas, 36 minutos y 46 segundos de un supuesto tiempo universal. Los setenta formaron un círculo y se arrodillaron. El maestro en el centro les dirigió unas palabras, La cosecha es abundante, pero los labradores son pocos. Rezad conmigo para que el Padre Azul envíe más trabajadores a la viña. Estoy a punto de nombraros mis mensajeros. Estoy a punto de enviaros a los judíos y gentiles, como corderos entre lobos. Cuando salgáis a caminar, hacedlos sin bolsa. No saludéis a nadie por el camino. Ocupaos únicamente de predicar la buena nueva, sois hijos de A.B.B., sois inmortales. Sed sabios como serpientes e ingenuos como palomas. Al terminar, Jesús caminó decidido y se situó frente a Abner. Colocó las manos sobre la cabeza del pequeño gran hombre y alzó los ojos al cielo. Las nubes, negras y panzudas, nos miraron, amenazadoras. En esos instantes observé un centelleo azul en las manos del Galileo. Y acto seguido se produjo una especie de explosión luminosa, también azul, y silenciosa, las palabras no me ayudan, entre las manos del rabí y los cabellos del pequeño gran hombre. Fue todo muy rápido. La, explosión, pudo durar una décima de segundo. Deduje que otros también lo vieron porque al momento se levantó un murmullo de asombro. Y Jesús prosiguió la ceremonia. En cada imposición se registró un estallido de luz azul. Par diez. ¿Qué era aquello? Setenta, explosiones, de luz, todas azules, todas silenciosas. Miré a todos lados. Negativo. No vi nada extraño. Al día siguiente, domingo, 20 de noviembre, año 29, los setenta partieron hacia la Galilea, Judea y Samaría. Marcharon por parejas. Abner iba al frente del grupo. Al despedirse, el Hijo del Hombre impartió los siguientes consejos, 1. Enseñad que todos los mandamientos se resumen en 1. Ama al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. 2. Enseñad que ha llegado el momento de la ruptura con los líderes religiosos de Jerusalén. 3. Si la primera casa que seleccionáis como centro de operaciones es digna, morad allí durante toda vuestra estancia en esa ciudad. 4. No perdáis el tiempo en trivialidades sociales. Lo importante es la difusión de la buena nueva. 5. Enseñad que la buena nueva es una hermandad espiritual. Olvidad el poder y la gloria terrenales. 6. Al hablar a los enfermos, olvidad los milagros. 7. El evangelio del reino invisible y alado debe ser predicado a todo el mundo, sean judíos o paganos. 7. Y a la sexta, mediodía, partieron entre vítores y aplausos. 7. El regreso a la gran pradera fue previsto para los últimos días de diciembre, año 29. 8. Y nos quedamos prácticamente solos. 8. El 24 de ese mes de Kislev, noviembre, tuvo lugar un eclipse parcial del Sol. 8. Según los datos registrados en la cuna, el porcentaje del disco solar cubierto por la luna fue de un 96%. Ocurrió a la hora quinta, 11 de la mañana, y tuvo una duración de 4 minutos. La temperatura descendió y los insectos y pájaros se enmudecieron. 9. La luminosidad se redujo notablemente, alcanzando el nivel de un atardecer. 10. Los discípulos y las mujeres empezaron a gritar y a lamentarse, asegurando que, aquello, no auguraba nada bueno. El maestro no se hallaba presente, había salido a caminar en solitario por las lagunas. 10. Algo grande se prepara, repetían los íntimos. Algo grande y terrible. No se equivocaron. El sabor de la nieve. El 6 de diciembre, martes, año 29, partimos hacia Omega. Llegamos al atardecer. Ese día el ocaso se registró a las 16 horas y 33 minutos. Éramos setenta y cuatro. Omega, como ya relató el mayor en sus diarios, era un gigantesco mindrow en forma de herradura con un diámetro de 700 metros. Lo formaba el río Artal, uno de los afluentes del padre Jordán por la orilla oriental. Los judíos lo llamaban Ahari, pero popularmente todo el mundo se refería a él como Omega, por su semejanza con la letra griega. La casi totalidad del mindrow se hallaba conquistada por una legión de Davidias, unos árboles de 20 metros muy hermanados de los que colgaban racimos de flores blancas parecidos a pañuelos. La menor brisa las hacía oscilar. En la distancia, uno tenía la sensación de que era saludado por miles de amigos. Hazón lo bautizó como el bosque de los pañuelos. La Davidia involucrata era un árbol originario de China. En una de las orillas asomadas a las aguas, aparecía media docena de lajas negras, casi planas, sobre las que lavaban la ropa. Por decisión de Andrés acampamos en el centro del bosque de los pañuelos, lejos del río. Algo más allá, en las lajas, Jesús fue bautizado por Jehoanan meses atrás. Días más tarde llegarían David Zebedeo y sus correos. Y levantarían otro campamento a poco más de un kilómetro del nuestro, hacia el norte. Fue una copia del hospital de campaña que propiciaron en la playa de Zaidán. En cuestión de días, habían reunido a 1.500 personas, la mayoría enfermos. Veinte corredores le asistían y seguían cubriendo la totalidad del territorio, llevando y trayendo noticias. Las cosas cambiaron sustancialmente. Ya no era preciso salir a predicar. Las gentes llegaban a cientos y se instalaban en los alrededores del campamento. El maestro hablaba en las mañanas y por las tardes se perdía, en solitario, en el bosque. Y el jueves, 8 de diciembre, año 29, por sorpresa, el rabí anunció que deseaba partir hacia Jerusalén. Los discípulos quedaron desconcertados. El sanedrín lo seguía buscando. Quería capturarlo y matarlo. ¿Qué necesidad tenía de viajar a la ciudad santa? Era un suicidio. Pero Jesús no prestó atención a los sensatos consejos de los íntimos. Y tampoco aceptó la escolta habitual. Señaló al oso, a Tomás y a este explorador y, tras recoger lo imprescindible, salimos de Omega. A nuestras espaldas quedaron los comentarios venenosos de Juanito Cebedeo, el maestro prefería a un perro griego. Por el camino, el galileo explicó, quiero dar al sanedrín otra oportunidad. Quiero que vean la luz antes de que llegue mi hora. Quedamos perplejos. El sanedrín no se lo merecía. Eran unos miserables corruptos. Cuando tuvieran constancia de la presencia del galileo en Jerusalén le echarían mano, lo torturarían y lo ajusticiarían. Lo más probable es que la pena impuesta fuera el apedreamiento o quizá la decapitación o la muerte por la ingestión de fuego. Pero Tomás y el oso no discutieron con el Hijo del Hombre. Sabían que había tomado la decisión y nada le haría cambiar. Fue un camino silencioso y cargado de malos presagios. Los rostros de los discípulos aparecían graves. ¿Qué nos reservaba el destino? Acampamos al atardecer junto a las murallas de Jericó. Allí pasaríamos la noche. Pero, al poco, la noticia de la presencia del, Hacedor de Maravillas, en Jericó se propagó como un huracán. Y nos rodearon. El maestro no tuvo más remedio que dirigirles unas palabras de consuelo. Les habló de la gran promesa y del fascinante destino que nos aguarda tras la muerte. Terminada la cena, uno de los presentes preguntó al Hijo del Hombre, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el galileo respondió, ¿qué dicen las escrituras? El individuo luego supe que simpatizaba con las castas sacerdotales replicó, amar a Dios, bendito sea su nombre, y al prójimo. Y el maestro contestó con suavidad, dices bien. Si actúas así, eso te llevará a la vida eterna. Pero el tipo no era de fiar, y siguió presionando al rabí, pero, Maestro, ¿quién es mi prójimo? Estaba claro que se trataba de una pregunta trampa. La ley de Moisés establecía con claridad que el prójimo son, los hijos del pueblo de uno. El resto según los judíos eran, perros gentiles. Pero el rabino cayó en la trampa y contó la siguiente parábola, un hombre caminaba desde Jerusalén a Jerico. Y cayó en las manos de los bucoles. Fue robado y apaleado y dejado medio muerto en el camino. Al poco cruzó un sacerdote. Vio al herido y pasó de largo. Después llegó un levita. Y se comportó de la misma manera. Desapareció. Un tiempo después acertó a pasar un samaritano. Y, conmovido, atendió al pobre hombre, curó sus heridas con aceite y vino, lo montó en su caballería y lo dejó en una posada. Al día siguiente pagó unos denarios al posadero y le dijo, Cuida bien de mi amigo. Si lo que gasta es más, yo te lo abonaré cuando regrese. Y el rabí preguntó, ¿Cuál de estos tres fue el prójimo del hombre apaleado? Cuando el sujeto se dio cuenta de que había caído en su propia trampa, manifestó, astutamente, el que fue misericordioso con él. Pero no pronunció la palabra, samaritano, estaba prohibida por la ley. Jesús, entonces, replicó, ve y haz lo mismo. A la mañana siguiente, viernes, 9 de diciembre, año 29, al llegar a las proximidades de Jerusalén, el Maestro, sin mediar palabra, se desvió a la derecha del camino y empezamos a ascender el monte de las aceitunas o de los olivos. Me extrañó que no nos detuviéramos en la hacienda de Lázaro, en Betania. Pero así era aquel hombre, imprevisible. Al llegar al huerto de Getsemaní, nos instalamos junto al lague. Allí montamos las tres tiendas y prendimos un buen fuego. Hacía frío. Esa noche empezó a nevar delicadamente. Los copos casi no llegaban al suelo. Dimos buena cuenta de la carne seca preparada por Felipe, así como del queso y la fruta, y conversamos sin prisas en torno a la hoguera. El tema principal me dejó perplejo. Lo planteó Tomás, el incrédulo. Maestro, llevo días pensando. Malo, me dije. Y Jesús, entrando en mis pensamientos, me miró, divertido. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se las arreglaba para entrar en las cabecitas? ¿Qué preguntas tan tontas? ¿Por qué el ser humano planteó Tomás con absoluta seriedad tiene que someterse a la voluntad del Padre Azul? El maestro esperó algún razonamiento. Pero Tomás se limitó a añadir, sin disimulo, es una tiranía. ¿Por qué dices eso? Intervino Bartolomé, algo nervioso. Los copos de nieve se hicieron más intensos. Parecían adivinar lo peliagudo de la conversación. Se supone que soy libre, replicó Tomás. Es que no hay otros caminos para alcanzar la felicidad. No, Tomás intervino al fin el Galileo. No hay otros caminos. El Padre Azul es amor y ese es su deseo. ¿No te parece espléndido? El oso interrumpió al rabí, de verdad somos libres. El hijo del hombre dudó. Creo que, una vez más, no encontró las palabras adecuadas. Pero lo intentó, la libertad sentenció el maestro llegará con el conocimiento. Ahora no lo tenéis. O sea, resumió Tomás, no somos libres. Jesús negó con la cabeza y el oso puntualizó, casi para sí, mañana. Mañana seremos libres. Mañana concedió el Galileo. Ahora estáis bajo, contrato, y qué pasa si me niego a hacer la voluntad de a bebé. Tomás era tozudo como una mula. Jesús extendió las palmas de las manos hacia el fuego y reflexionó unos segundos. Después proclamó, rotundo, perderás el tiempo y el universo te dará la espalda. Me pregunto por qué tengo que adorar a nadie, insistió Tomás. Adiós, bendito sea su nombre, no lo conozco. ¿Por qué piensas terció el Galileo, por qué piensas? Y no te preocupes, ya lo conocerás, a su debido tiempo. Dejó que los copos cayeran en la palma de su mano izquierda y los mostró. Después añadió, el copo de nieve, tú, Tomás, no sabe de dónde viene. Y el maestro se llevó los copos a la boca, saboreando el frío. ¿A qué sabe Dios, bendito sea su nombre? Planteó el oso al ver el gesto del rabí. Jesús río, divertido. Y replicó, ¿a qué sabe el amor? A todo. Se adelantó Tomás. Sabe a todo. Pues eso concluyó el Galileo. El amor sabe a todo. Cuando nos retirábamos a las tiendas provea escondidas el sabor de los copos de nieve. No me dijo nada. Copos azules. El viernes y sábado, 9 y 10 de diciembre, año 29, fueron días grises y fríos. Siguió nevando con intensidad. Jerusalén desde la cima del monte de los olivos apareció blanca y luminosa. Y la nieve templó los ánimos. Ese viernes, temprano, Jesús acudió al atrio de los gentiles, en el templo de Jerusalén. Como digo, nevaba copiosamente. Y fue directo a las escalinatas que rodeaban el templo propiamente dicho. Allí se sentó y esperó. En las manos acariciaba una hermosa naranja. El atrio se encontraba vacío. Ni un alma. Era lógico. El mal tiempo estaba desluciendo la fiesta de la Hanukkah. En diciembre, los judíos festejan la liberación del templo por Judas Maccabeo, 164 ADJC. Aquel año, un rey llamado Antíoco 4 Epífans en su afán por el enizar Israel llegó a convertir el templo en un gimnasio. La gente se echó a la calle, horrorizada, y se produjeron revueltas. Judas Maccabeo, también conocido como el martillo, logró entrar en el templo y lo purificó. Y contaba la tradición que, al entrar en el templo, Judas sólo encontró aceite sagrado para un día. Pues bien, en esos momentos se registró un prodigio parecido al de la harina de Elías o a la multiplicación de los panes y los peces en la gran pradera, el aceite contenido en el pequeño recipiente que se utilizaba para prender las candelas de la menorá o candelabro de los siete brazos se multiplicó misteriosamente y sirvió para alumbrar durante ocho días. Así nació la fiesta de la Hanukkah o Hanukkah, el milagro de las luces, aunque algunas escuelas rabínicas hablaban de otro origen. Adán. Aseguraban que la fiesta nació con Adán. Cuando el primer hombre de Sien observó que los días se hacían más cortos, pensó que se debía a sus muchos pecados. Adán, entonces, hizo penitencia y ayunó durante ocho días. Fue entonces cuando comprobó que los días empezaban a ser más largos, y los celebró durante ocho días. Sea como fuere, lo cierto es que, en diciembre, al llegar la Hanukkah, el templo era especialmente iluminado. Se prendía una menorá de nueve brazos a la que llamaban Hanukkiah y el fuego de sus candelas servía para iluminar el resto del templo y la ciudad. Plazas, calles, casas, establos y tabernas eran iluminados durante esos ocho días. La costumbre era prender una vela por cada miembro de la familia, incrementando el número de candelas noche a noche. Era también la fiesta de la música. Cada barrio tenía su propia banda. Al atardecer, los platillos metálicos sonaban por toda Jerusalén. Y recorrían las calles hasta el alba. Imposible dormir. Pero los grandes protagonistas eran los niños. Recibían regalos, cantaban y se celebraban numerosos concursos. El juguete preferido y típico de ese mes de diciembre era el Cevibon, una peonza de madera con la que jugaban y hacían kounen, apostaban. Varias patrullas de levitas pasaron a nuestro lado, pero no reconocieron al silencioso rabí. La nieve cubría sus cabellos y el manto con el que se protegía del frío. El oso y Tomás se acomodaron en los escalones, cerca del maestro. Yo, sencillamente, me dediqué a observar. Y así transcurrieron dos horas. Hacia la sexta, mediodía, nos retiramos a Getsemaní. El atrio de los gentiles continuaba desierto. La nevada se convirtió en una cortina blanca que nos obligó a caminar con lentitud. Al día siguiente, sábado, 10 de diciembre, retornamos al templo. Pero el panorama fue idéntico, o peor. En el atrio no había un alma, salvo los obligados levitas. Las losas del pavimento aparecían cubiertas con más de 30 centímetros de nieve. Los levitas se esforzaban por retirarla, pero el trabajo era inútil. La nieve seguía cayendo y cayendo. Jesús comprendió que tampoco podría predicar esa mañana y, al poco, decidió regresar al campamento, en Getsemaní. Fue un día en blanco, por dentro y por fuera, en el que Jesús y los discípulos sólo hablaron de trivialidades. Y el domingo, 11 de diciembre, año 29, el maestro optó por retornar al Mindro Omega. Recogimos el campamento y descendimos del Monte de las Aceitunas. Seguía nevando con tozudez. Pero, al llegar a la senda que unía Jerusalén con Betania, el maestro sin dar explicaciones giró a la derecha y entró en la ciudad por la puerta de la fuente. Los discípulos se miraron, intrigados. ¿Qué se proponía? Deseaba saludar a alguien. Quería volver al templo. Y el Galileo caminó, decidido, hasta llegar a un pozo cercano. Allí, sentado en el brocal, agitaba una pequeña jarra de hierro un conocido mendigo. Era ciego. Lo había visto en diferentes oportunidades. Siempre se sentaba en el mismo sitio y cantaba con voz cansada, Oh, corazones bondadosos, haced méritos ayudando al ciego. Uno o dos haces se agitaban y clamaban en el interior de la jarrita. Pero nadie prestaba atención. Jesús se acercó al hombre y permaneció unos segundos frente a él, en silencio. La nieve había cubierto la calva y los harapos del mendigo. El ciego podía tener la misma edad que el Galileo, alrededor de treinta y cinco años. Y el oso ajeno a las intenciones del hijo del hombre preguntó, Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego, él o sus padres? Pero Jesús no respondió. Los escribas enseñaban que la ceguera especialmente la de nacimiento era la consecuencia de los pecados del padre o de la madre e, incluso, del feto. Después, el rabí preguntó al mendigo, ¿cómo te llamas? Josías respondió el hombre, al tiempo que agitaba la jarra con más fuerza. Mi nombre es Josías, ¿desde cuándo eres ciego? Siguió interrogándolo el maestro. Desde siempre replicó Josías sin dejar de agitar las monedas en el interior de la jarrita de metal. Y volvió a cantar, oh, corazones tiernos, haced méritos ayudando al ciego. Nací ciego prosiguió. Mi padre fue un gran pecador. Jesús no hizo ningún comentario. Se colocó en cuclillas, apartó la nieve del suelo y tomó un poco de tierra con la mano derecha. Después siempre en silencio escupió sobre la arcilla depositada en dicha mano. Los discípulos se miraron, intrigados. La nevada no daba tregua. Y el rabí procedió a mezclar la tierra con la saliva y la nieve. Acto seguido se incorporó, tomó un poco de barro con los dedos de la mano izquierda y lo llevó al párpado derecho del ciego. Josías, alarmado, preguntó, ¿qué haces? Y el galileo se limitó a susurrar, mientras extendía el barro cuidadosamente sobre el referido párpado, tranquilo. Ahora verás la gloria de Dios, y ya lo creo que la vio. Después repitió la operación, embadurnando el segundo ojo. Al terminar, le dijo a Josías, ahora vete al estanque de Siloé y lávate los ojos. El padre azul te ha bendecido. Pero el ciego dudó. Y fueron Bartolomé y Tomás los que le animaron a buscar la piscina de Siloé, ubicada muy cerca, al sur de la ciudad. Josías refunfuñándose bajó del pozo y empezó a caminar con el brazo izquierdo extendido, agitando la jarrita de metal, y cantándolo de siempre, oh, corazones tiernos. Obviamente, no recuperó la vista, no en esos momentos. Y se perdió entre millones de copos de nieve. El maestro no dio ninguna explicación. Buscó el petate y la tienda de pieles, los cargó al hombro y nos invitó a que los siguiéramos. Así lo hicimos, cada vez más intrigados. ¿A qué obedecía aquella ceremonia? ¿O no lo era? Me hubiera gustado acompañar al ciego al estanque. Pero tenía que elegir. Y opté por seguir al misterioso Rabí. Salimos de Jerusalén y nos dirigimos a Jericó. Desde allí caminaríamos hasta Omega. Y al dejar atrás la ciudad santa, Jesús que no había olvidado la pregunta de Bartolomé respondió, Josías no nació ciego por culpa del pecado. Nació ciego para mayor gloria de a bebé. No entendimos, obviamente. Minutos después, cuando habíamos recorrido poco más de un kilómetro desde la puerta de la fuente, sucedió algo imposible. La nevada dejó de ser blanca, par diez. Los copos eran azules. No podía creerlo. El galileo, en cabeza, no se detuvo. Pero los discípulos y yo asombrados contemplamos el extraño fenómeno, dejamos que los copos se posaran en las palmas de las manos y los examinamos, incrédulos. Azules, azules y octogonales, como los observados por Jasón en Caná. Nos estábamos volviendo locos. La nevada, azul, se prolongó durante cuatro o cinco minutos. Después dejó de nevar. Llegamos al Mindro Omega sin mayores problemas. Dos días más tarde, los correos de David Cebedeo trajeron noticias procedentes de Jerusalén. A saber, el tal Josías había recuperado la vista. Cuando el rumor se extendió por la ciudad, el Sanedrín convocó al mendigo y lo interrogó. En efecto, muchos de los Sanedritas lo conocían, pero lo conocían ciego. ¿Cómo era que había recuperado la vista? El mendigo contó lo siguiente, un hombre le habló, le preguntó quién era y, acto seguido, le embadurnó los párpados con arcilla. Después le dijo que acudiera al estanque de Siloé y lavara los ojos. Josías no sabía quién era aquel hombre. Se acercó a las célebres piscinas, lo ayudaron a lavarse, y recuperó la vista al instante. Todo se volvió azul manifestó a las castas sacerdotales. También la nevada. El Sanedrín llamó a los padres del mendigo y los interrogaron. Pero los ancianos no sabían nada. Las sospechas naturalmente recayeron en Jesús de Nazaret. Y los Sanedritas rabiaron, cuidado, víbora. Andrés lo dispuso todo con su habitual minuciosidad. La gira por la perea no podía fallar. Los discípulos eligieron a 50 nuevas evangelistas. Ya eran 61. Fui incapaz de retener sus nombres. Y el 13 de diciembre del año 29, martes, levantamos el campamento y nos dirigimos al sur. La experiencia como comenté se prolongaría durante tres meses. Recorrimos decenas de pueblos y ciudades. Sumé 85. Los discípulos se tranquilizaron. La perea era un territorio administrado por Herodes Antipas, pero la mano negra del Sanedrín no llegaba tan lejos. Los seguidores, como siempre, se dividieron en grupos. Cada discípulo se responsabilizó de 20. Las mujeres, Felipe y los gemelos de Alfeo permanecieron junto al Hijo del Hombre. El maestro fue visitando los grupos poco a poco. Y el 14 de diciembre, miércoles, alcanzamos el caserío de Baitids. Al atardecer acampamos frente al Nukurra, el hogar del Seik. El guapo que, además, piensa, se hallaba ausente. Había acudido a la costa del Mediterráneo, a su cita anual con la mar, su, noche de bodas, con las olas. Y Jesús decidió descansar unos días en aquellos queridos parajes. Visitó la cueva de la llave y ascendió en solitario a la colina, 778, también conocida por los Badú, Beduinos, como el Monte de la Oscuridad. Allí, meses antes, tomó grandes decisiones, previas a su vida pública o de predicación. «Debo hablar con mi padre», dijo antes de partir. Esa noche pensé de nuevo en la niña salvaje. Al mayor le había arrebatado el cilindro de acero, con las muestras biológicas de Jesús y su familia carnal, y a mí la vara de Moisés. Podía tratar de encontrarla. Lo dudé. Ya lo intenté inútilmente meses atrás. Pero la idea siguió picoteando en mi mente. Casi no pude descansar. Y al alba tomé la decisión, peinaría de nuevo las colinas. El 15, jueves, fue una jornada estéril y agotadora. El frío, además, era importante. Al retornar al campamento cené algo y me refugié en la tienda, francamente decepcionado. No había forma de localizar a la salvaje. Es más, pensé que quizá había muerto. Y di por perdidos el cilindro y la vara. Pero la idea siguió revoloteando en mi mente, tenía que buscarla. El viernes, 16 de diciembre, año 29, amaneció a las 6 horas, 30 minutos y 8 segundos, tú. Y, temprano, me afané en el rastreo de los olivares y cañadas. Negativo. Ni rastro de la niña salvaje. Ascendí a las colinas, 551, 661, 800, 754, 640, y, 481, según las denominó Hazón. Negativo y negativo. Y, agotado, dejé la, 778, la de la oscuridad, para otra ocasión. Par 10, el cielo me iluminó. Y hacia la nona, 3 de la tarde, no sé por qué, los pasos me condujeron hacia la cueva de la llave o del retiro, como la designó el mayor. Me sentía cansado. Consulté el sol. El portazo se registraría hacia las 16 horas y 35 minutos. Tenía tiempo. Descansaría un poco y regresaría al campamento. U seguía extrañado con mis aparentemente inexplicables ausencias. Merecía la pena tanto esfuerzo. Y recordé las palabras del general Kertis, Ultra Fidem, no vuelva sin el cilindro de acero. Par 10. ¿Qué debía hacer? Y, mecánicamente, quizá para matar el tiempo, me dediqué a reunir algunos trozos de madera. Era la vieja toule blanca, utilizada en la primera y fallida construcción del barco Templo del Seik. Acaricié las tablas. Eran suaves y livianas. Las llamaban Agba. Y me procuré un buen fuego. Los cielos, sin duda, acudieron en mi ayuda. Fui a recostarme en una de las paredes de la gruta e intenté pensar. Las llamas rojas y azules danzaron para mí. Pero, al poco, el cansancio me venció. Y empecé a dar cabezadas. Lentamente caí en un profundo sueño. O no fue tal. De pronto, en mitad del supuesto sueño, vi asomarse a alguien por el túnel de entrada a la cueva, par 10. El fuego la iluminó. Era la niña salvaje. Y se aproximó, cautelosa. No había duda. Era una niña de unos 12 años, completamente desnuda, con un cabello negro y largo, hasta la cintura, y el cuerpo repleto de cicatrices y de bultos. Recordaba lo escrito por el mayor, parecían nódulos subcutáneos que me hicieron sospechar algún tipo de enfermedad, quizá una neurofibrometosis, enfermedad de von Recklinghausen. Los bultos, derivados de los nervios subcutáneos, podían estar afectando al sistema neurológico. En otras palabras, la niña sufría algún tipo de desequilibrio mental. Y se fue acercando. Los ojos muy azules chispeaban. Carecía de pecho. El sexo era inconfundible. Entonces se arrodilló a mi lado y holisqueó la túnica, par 10, del cuello colgaba el cilindro de acero. La niña deslizó la mano bajo la ropa y me registró. Al llegar al sac, palpó los genitales. En ese instante abrí los ojos, y, rápido, eché mano del cilindro. La niña sorprendida se puso en pie y la frágil cuerda de la que colgaba el contenedor se rompió. Y la salvaje veloz dio un salto y huyó hacia el túnel. Cuando acerté a perseguirla, algo me detuvo. En la boca de la cueva distinguí una figura. La luz amarilla del atardecer la iluminaba. La reconocí. Era la maldita bruja de Baitids, la Fakire. La llamaban Nasra. Era la primera esposa del Seik. Envolvía el delgado cuerpo con un tobof, una larga tela negra bordada en oro. El collar de plata lanzaba destellos. Y, de pronto, levantó el bastón y gritó, amenazante, en árabe, jatr, lefka. Y la vi desaparecer. La Fakire había dicho, cuidado, víbora. Yo, confuso, reparé entonces en algo que sostenía en la mano derecha, el cilindro de acero, par 10, lo había conseguido. Fakú. No fue un sueño, evidentemente. Y allí mismo, en la cueva, abrí el cilindro de acero. No había sido abierto. No hubieran sabido cómo activar el mecanismo de apertura. Es más, creo que la niña salvaje no tenía idea de la razón de ser de aquel pequeño contenedor. Las muestras biológicas del maestro y de su familia carnal se hallaban intactas. Par 10, ¡qué suerte! Al día siguiente, sábado, 17 de diciembre, año 29, el Galileo rogó a los suyos que lo acompañaran. El maestro cargó un pequeño saco y una pala y nos encaminamos a la colina, 575, muy cerca de Baitids. Allí, en lo alto de la loma, rodeado de olivos, aparecía el barco-templo. Par 10, lo habían terminado. ¡Qué maravilla! El barco alcanzaba 8 metros de eslora. Un barco en mitad de la nada. Exclamaban los discípulos y las mujeres. Un barco que nunca navegará. Ellos no conocían la historia de la embarcación. Yo la había leído en los diarios de Hazón. Él, guapo que además piensa, se enamoró un día de la mar. El movimiento de las olas lo obsesionó de tal forma que decidió levantar un templo a su amada. Y pensó en un barco, sí, un barco en mitad de los olivares. Cuando el maestro visitó Baitids, el Seikiel llegaron a un acuerdo. Y Jesús inició la construcción de Efacú, despertar, así se llamaba el barco. Pero el rabí abandonó la cueva de la llave y el barco quedó en manos de otros navarres o carpinteros de Rivera. Y lograron terminarlo. En la popa había sido pintado el nombre. El Galileo rodeó el barco y lo inspeccionó con evidente satisfacción. Era lo que él había diseñado. Saltó a la cubierta y acarició el delgado y tímido mástil. ¿Qué se proponía? ¿Por qué estábamos allí? El barco, armado con toule blanca, fue pintado en azul y rojo. Disponía de todos los aparejos. Estaba listo para partir hacia ninguna parte, que es la mejor forma de partir. El mástil de dos metros le daba categoría. Parecía un barco muy marinero. Y todos, como digo, se hacían la misma pregunta, ¿por qué un barco en lo alto de una colina? Y hacia la quinta, once de la mañana, el maestro se dirigió al pequeño saco, lo abrió y extrajo a un viejo conocido, el vástago de olivo. Quedé perplejo. Era el vástago que Jasón y yo le regalamos en el Monte Hermón para su treinta y un cumpleaños. Fue un encargo del general Curtis. Al descender a Nahum, el Galileo lo plantó en uno de los parterres de la llamada, Casa de las Flores, donde vivían la madre, Ruth y su hermano Santiago, casado con esta. No supe cuándo lo sacó del parterre. Y el hijo del hombre con el vástago y la pala en las manos se paseó alrededor de Efacú. Aparecía silencioso y pensativo. Dudó varias veces. Los discípulos y las evangelistas lo seguían con la mirada, desconcertados. ¿Qué pretendía? No tardaríamos en averiguarlo. Al poco se situó en la popa de la embarcación a cosa de tres metros, depositó el vástago en el suelo, tomó la pala e inició la excavación en la Tierra Roja. Andrés hizo a demanda ayudarle, pero el rabí no lo consintió. Minutos después, satisfecho ante la profundidad del hoyo, depositó el retoño de olivo en el fondo del boquete y procedió a cubrirlo con la tierra sobrante. Cuando casi estaba terminada la plantación, Jesús se detuvo. Sudaba. Y me buscó entre los asistentes. Me entregó la pala y me invitó a concluir la ceremonia. Así lo hice, encantado. Y así fue sembrado el vástago de olivo, símbolo de la paz entre dos mundos. Fue sembrado cerca de la popa del barco, y no por capricho. Entendí. Primero hay que despertar, después llega la paz. Y el príncipe huí como llamaban los badú, beduinos, al hijo del hombre entonó su canción favorita, Dios es ella. Podía ser la hora sexta, mediodía. Sí, fue otra jornada emocionante. Una jornada que también fue ignorada por los mal llamados, escritores sagrados. No huiré frente al enemigo. El 30 de diciembre del año 29, viernes, retornamos al campamento de Omega, en el río Artal. En esos días que yo sepa, salvo el caso de Josías, el ciego de nacimiento, no se registró prodigio alguno. Los 70 regresaron eufóricos. Todo había salido bien. Mucha gente, en la Galilea, Samaría y Judea, abrió sus corazones y solicitó información sobre el Padre Azul. Ese sí era un dios de lujo, regalaba la inmortalidad a cambio de nada. El maestro escuchó, sonriente, las aventuras y experiencias de los Sibim. Se le notaba feliz. No tuve duda. La idea de los 70 superevangelistas fue acertada. El mensaje del maestro pensé ha quedado en buenas manos. Nuevo error. A la hora de la cena, el Hijo del Hombre elevó la mirada hacia las estrellas y proclamó, casi en éxtasis, te agradezco, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, que hayas ocultado estas verdades a los sabios y a los hipócritas y se las hayas manifestado a los humildes. Me alegro al saber que la buena nueva se extenderá por todo el mundo, incluso cuando yo me haya ido. Solo tú sabes quién soy. Creo que comprendieron a medias. Y el rabí continuó, muchos profetas y muchos grandes hombres desearon ver y oír lo que vosotros estáis viendo y oyendo, pero no les fue concedido. Muchas generaciones futuras os envidiarán por ello. Jesús, entonces, me miró. Y supe que su mensaje también estaba destinado a, mi mundo. Fue, sin duda, una jornada feliz para el Galileo. Le quedaban pocas. El 3 de enero del 30, el fatídico año 30, martes, la nueva gira de predicación por la Perea estaba prácticamente diseñada. Andrés y Abner, el pequeño gran hombre, hicieron un excelente trabajo. Los 70, de nuevo, serían la avanzadilla. En esos días de enero se registraron algunas novedades que tampoco fueron consignadas por los cuatro evangelistas. A saber, perpetua, la esposa de Pedro, se unió al grupo de las mujeres evangelistas. Los hijos quedaron al cuidado de la suegra. Fue recibida con vítores y aplausos. Al fin comprendía la labor de su marido y del grupo. Según las informaciones de Caballo de Troya, cuando Pedrito fue crucificado boca abajo en la ciudad de Roma, año 64, perpetua, que siguió a su marido por todas partes, fue arrojada a los leones. ¡Qué gran mujer! Después llegaron Saku, la esposa de Felipe, siempre mordaz y desenfadada, mala, la bella y silenciosa esposa de Mateo Levi, y Salomé, la madre de los Ebedeo. Esta última nos puso firmes a todos. A partir de esos momentos, las 65 mujeres evangelistas dedicaron su atención a los enfermos allí por donde pasábamos. En esos tres meses, enero, febrero y marzo, como ya indiqué, visitamos 85 ciudades y pueblos de la Perea y de la Decápolis. Necesitaría 10 libros para detallar lo dicho por Jesús en esos territorios. Me he limitado a destacar lo más sobresaliente. La verdad es que la nueva gira fue un éxito, en algunos aspectos. En otros fue triste y lamentable. Muy triste. La población pagana en un 90% recibió las enseñanzas del Maestro con incredulidad y sorpresa. Y se preguntaban, con razón, ¿todos somos realmente hermanos? Los ricos y los pobres. Los judíos y los gentiles. Los esclavos y los hombres libres. Los hombres y las mujeres. Somos inmortales. ¿Y qué pasa con los malvados? La gira se inició oficialmente el 3 de enero, año 30. En esta ocasión sí se registraron prodigios. ¿Y qué prodigios? Pero debo contenerme e ir paso a paso. Ya casi no era necesario que el Maestro se dirigiera a la multitud. Lo hacían los discípulos y los 70. Por las tardes, el rabí se sentaba frente a la gente y respondía gustoso a todas las preguntas. Como en otras oportunidades, los Sibim, dirigidos por Abner, encabezaron la gira, predicando por parejas en las diferentes aldeas y ciudades. Jesús se trasladaba de un lugar a otro, supervisando el trabajo de los 70. A mediados de enero, año 30, eran más de mil los seguidores que perseguían al Galileo. La mayoría como siempre solo buscaba remedio para sus males o un poco de distracción. El 14 de enero, sábado, acampamos cerca de Pele, en la Decápolis. Esa tarde noche fue diferente. Entre los congregados cerca del campamento se hallaban 300 fariseos, llegados desde Jerusalén. 300 enemigos del Galileo. El Hijo del Hombre lo sabía y les dirigió unas palabras que por supuesto no olvidarían. Lo he dicho muchas veces arrancó el rabí con valentía y señalando a los, santos y separados, guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de su hipocresía, nacida de los prejuicios y alimentada por una tradición esclavizante. El silencio era sepulcral. Aunque algunos de estos fariseos prosiguió el Maestro sean mis discípulos, no os engañéis, pronto, muy pronto, lo que nuestros enemigos traman en secreto terminará saliendo a la luz. Pero yo os digo, no temáis. Ellos tratarán de destruir al Hijo del Hombre, pero resucitará. Los fariseos se revolvieron, indignados. Y el rabí terminó, pero no os preocupéis. Nada escapa al Padre Azul. No se venden cinco pajarillos por dos haces. Cuando esos pájaros están en libertad, a bebé los cuida, uno a uno. Para los ángeles custodios, hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados, no temáis a nadie. Limitaos a hacer la voluntad del Padre Azul. Por supuesto, no iré frente al enemigo. Los trescientos fariseos como un solo hombre se levantaron y procedieron a rasgar sus vestiduras. Era una forma violenta de manifestar su rechazo. Lo llamaban Keria. Agarraban la túnica por el cuello, Baita Tzabar, y tiraban con fuerza hacia abajo, nunca hacia los lados. Mal asunto, me dije. Aquellos individuos eran vengativos. No perdonaban ni olvidaban. La calabaza amarilla. El maestro era sorprendente. Tanto si hablaba como si guardaba silencio. Aquel jueves, 19 de enero, año 30, volvería a dejarme sin habla. Ocurrió en un lugar remoto llamado Beth Nimrn, a cosa de una hora al este del río Jordán. Nos hallábamos de, inspección. Beth Nimrn era una aldea levantada en pleno desierto. Puro adobe y pura miseria. Se hallaba a trescientos metros por debajo del nivel del mar. En sus cuatro, calles, encontré miradas perdidas, timidez, niños desnutridos, burros hambrientos con los remos delanteros trabados y recelo, mucha desconfianza. La pobreza era endémica. Por allí no pasaba nadie. Solo el viento, y siempre cabreado. Acampamos a las afueras y, hacia la nona, tres de la tarde, Felipe se vio en la necesidad de acudir a uno de los manantiales que surtían la aldea. Faltaban dos horas para el portazo del sol. Jesús quiso acompañar al intendente. Ambos cargaron sendos sodres de piel de cabra y se dirigieron a la fuente. Al salir del campamento, el rabí hizo un gesto, indicando a la haba que su presencia no era necesaria. Pedro y Santiago obedecieron. No así Juanito Cebedeo, que se fue tras el rabí. Yo me uní al grupo. La intuición avisó, ojo. Y, al instante, me reproché, estamos en el fin del mundo, que puede suceder en un sitio como este. La fuente lo que los Badú llamaban Guelta era una simple y mísera charca, encajonada entre rocas blancas y aburridas. Un manantial subterráneo la mantenía viva. Al llegar encontramos a una mujer. Se hallaba arrodillada en la orilla. Intentaba llenar una enorme calabaza ahuecada. Nunca la olvidaré. Era una calabaza amarilla. El galileo y Felipe saludaron, pero la mujer no respondió. Tenía la cabeza cubierta con un manto muy ligero, podía ser de seda. Me extrañó. La seda era signo de riqueza. Y siguió a lo suyo, llenando el recipiente. Felipe ayudado por el rabí sumergió uno de los sodres en el agua y procedió a su llenado. Juan Cebedeo y este explorador nos encontrábamos muy cerca, pendientes del galileo. Pasé la mirada por los alrededores. Negativo. Solo desierto. Piedras, arena y unas dunas dormidas en la lejanía. El cielo se caía de puro azul. Aparentemente no había ningún problema. Pero, porque fui avisado por la, bella. La intuición lo dije nunca se equivoca. Y, de pronto, se levantó un fuerte viento, muy habitual en aquellos parajes y en aquellos días. Era un viento del este, mal encarado y silbante. Pues bien, al poco, una de las rachas destapó la cabeza de la mujer. Pardíes, ¿qué era aquello? El cráneo, rapado, era un amasijo de grandes placas y escamas rojas y negras. El rostro, sin cejas, aparecía igualmente devorado por aquellas escoriaciones. Los ojos eran achinados y azules. Parecía un lagarto. Pensé en algún tipo de lepra. El cuello y las manos presentaban la misma enfermedad. Pardíes, ¡qué horror! Jesús y el resto se percataron del mal que la consumía. El único que reaccionó de momento fue Juanito Cebedeo. Y lo hizo a su manera. Soltó una maldición contra la muchacha, podría tener 15 años, le arrebató la calabaza a medio llenar y la arrojó, furioso, contra las piedras. Después, sin dejar de maldecir a la mujer, la emprendió a patadas con el recipiente amarillo. El maestro se puso en pie y amonestó al Cebedeo. No sirvió de nada. Juan ignoró al Galileo y continuó pateando la calabaza. Después se alejó a la carrera hacia el campamento. La mujer, al verse descubierta, se alzó y se cubrió con la seda. Felipe se apresuró a recuperar el recipiente. Estaba casi vacío. Y, cuando se disponía a entregárselo a la muchacha, el rabí soltó el odre en la orilla y le salió al paso al intendente. Se hizo con la calabaza y, sin mediar palabra, se arrodilló en la guelta, llenándola nuevamente. La mujer dudó. Obviamente necesitaba el agua. Y esperó, siempre con la cabeza cubierta. Una vez llena la calabaza, el Galileo se aproximó a la mujer. Esta retrocedió unos pasos. Pero Jesús se detuvo y le sonrió. ¿Qué poder tenía aquella sonrisa? Y el maestro exclamó, No temas, mujer. El padre azul sabe de tu sufrimiento, bebe. Y le ofreció la calabaza. Pero la joven temerosa no supo qué hacer. Y desvió la mirada azul hacia Felipe. Este, sonriente, la animó con un gesto de sus manos para que bebiera. Y el rabí insistió, envolviéndola en su sonrisa, Bebe sin temor. Te lo has merecido. Quedé desconcertado. ¿Qué quería decir? La mujer terminó por aceptar. Se acercó a Jesús y, temblorosa, extendió las manos hacia el recipiente. Las escamas habían deformado los dedos. Parecía la piel de una serpiente. Tomó la calabaza y, lentamente, sin dejar de mirar al maestro, se la llevó a los labios. Eran unos labios rotos y sangrantes. Después siguió bebiendo ansiosa durante un minuto largo. Estaba sedienta. Pues bien, fue casi instantáneo. No sé si sabré explicarme. De pronto, el agua de la charca se volvió azul, pardiez. Felipe, asustado, retrocedió un paso. La mujer seguía bebiendo. Y parte del líquido se derramó por la barbilla, pardiez y pardiez, también era azul. Fueron segundos interminables. El galileo continuaba inmóvil, pendiente de la muchacha. La mujer dejó de beber y, al retirar la calabaza amarilla, reparó en sus manos. Y lanzó un grito, aparecían limpias, sin rastro alguno de las escamas. Y el viento regresó. De un manotazo volvió a retirar el embozo y la cabeza quedó nuevamente al descubierto, pardiez, el cráneo, el rostro y el cuello se presentaron igualmente limpios. Ni rastro de la enfermedad. El galileo sonreía, feliz. Y la mujer, desconcertada, soltó la calabaza y huyó a la carrera, saltando entre las rocas. Recogí el recipiente y lo examiné, atónito. ¿Qué estaba pasando? El agua de la calabaza era azul. La vertí en mi mano izquierda, sí, azul. La probé. Solo sabía a agua. Pero la calabaza olía. Y noté un intenso aroma, olía a ternura. Mejor dicho, olía a mandarina. Aquello me recordó lo sucedido en agosto del año 27, en los pozos de Jacob, en San María, cerca de la ciudad de Sicar. Hazón lo cuenta en sus diarios. Pero, cuando la joven había recorrido unos 100 metros, se detuvo. Y la vimos regresar, también a la carrera. Llegó hasta mí, arrebatándome el recipiente. Y, sin mediar palabra, se alejó hacia la aldea. En ese instante, al mirar al maestro, descubrí que la balsa de agua había recuperado la transparencia habitual. El rabí me devolvió la mirada, guiñó un ojo y sonrió, pícaro. Mensaje recibido. Al retornar al campamento nadie dijo nada. Juanito hablaba con su hermano Santiago. Me miró y escupió entre mis sandalias. Nada nuevo. Al día siguiente indagué en la aldea. La muchacha de las escamas se llamaba Usna. Era especialmente bondadosa, a pesar de su mal. Era hija de un tal Mo Salem, leproso, jeque o jefe del poblado. Al parecer, padecía la misma enfermedad. La familia tenía un alias, era el clan de los, serpientes. Santa Claus, me proporcionó algunos datos. Aquella piel en forma de coraza provocaba graves fisuras en las articulaciones cuando éstas eran dobladas. Consecuencia, dolores horribles. El mal era una enfermedad hereditaria denominada, ictiosis lamelar recesiva. Se produce, generalmente, como consecuencia de una alteración en el proceso de formación de la capa córnea, la más superficial de la epidermis. Volvimos a ver a Usna. Se acercó al campamento, buscó al maestro y le regaló la calabaza amarilla, llena de miel. No dijo nada. Estaba totalmente limpia. Se limitó a sonreír. Los ojos celestes brillaban. Los habitantes de Bet-Nimrún lloraban cuando nos despedimos. A partir de esos momentos, el Padre Azul ocupó sus corazones, para siempre. Pero los evangelistas nunca mencionaron el prodigio registrado sobre la mujer serpiente. Fue por el desplante de Juanito Cebedeo. Posiblemente. Orgadol. Dada la proximidad con el mar muerto aproveché para visitar la, cuna. Todo en orden. Era el sábado, 21 de enero del año 30 de nuestra era. Deposité el cilindro de acero en uno de los criogenizadores y tuve la precaución de renovar la piel de serpiente. Pulvericé la totalidad del cuerpo, excepción hecha del rostro. Par 10, los cielos me iluminaron, una vez más. Aquella maniobra recomendada por Caballo de Troya cada tres meses me salvaría la vida. Pero yo no podía saberlo en esos momentos. El 23 de enero, lunes, a la hora sexta, mediodía, me reuní con el maestro y su gente en la ladera oriental del monte Nibou. Eso fue lo acordado con Andrés. No se habían registrado novedades dignas de mención. Los íntimos y los setentas seguían predicando. El sábado, 28 de enero, los seguidores sumaban más de 3.000. Esa tarde, el rabí habló sobre un asunto que ya había tocado en otras oportunidades, las riquezas. Me interesó especialmente. Entre otras cosas dijo, el dinero solo es un siervo, procurad que el siervo no se convierta en señor. Pensad en el dinero, sí, pero solo un instante. El resto del día dedicadlo a cosas más importantes. Por ejemplo, pensad en vuestro destino. Por ejemplo, cultivad la belleza. Por ejemplo, amad sin descanso. Por ejemplo, preguntad a vuestros hermanos, no importa qué. Por ejemplo, buscad en vuestro interior. Conversad con la Nitsuts, la chispa divina. No tratéis de comprar a la muerte con dinero. No seáis necios. No tratéis de comprar la salud con el oro o la plata. No seáis necios. Todo eso está sujeto a contrato. Vosotros lo elegisteis. No os angustiéis por el pan de cada día. Trabajad, sí, pero dejad que el amor se ocupe de los detalles. Mirad a los cuervos, ni siembran ni cosechan ni tienen graneros y, no obstante, el Padre Azul proporciona comida a todo el que la busca, cuanto más valiosos sois vosotros que los cuervos, pensad. La angustia no llenará vuestra despensa, es que, con la incertidumbre, podéis sumar una cuarta a vuestra altura. Insisto, el Padre Azul es amor, dejad que él se ocupe de vuestro alimento diario, vivid con las manos en los bolsillos. Él está dentro de vosotros. Él sabe. Pensad en los lirios del campo. Mirad cómo crecen. No se afanan ni hilan. Pues bien, en verdad os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Si a bebé viste así a la hierba del campo, ¿qué hará con vosotros, los más pequeños y los más queridos? Dios, buscad lo grande y lo pequeño se os dará por añadidura, buscar al Padre Azul y lo menos importante caerá del cielo, como magia, no pidáis pan o salud. No malgastéis vuestro tiempo con esas peticiones, solicitad información. El maestro se puso en pie, alzó los brazos hacia el azul del cielo y gritó, solicitad revelaciones. ¡Qué extraña petición! Creo que muy pocos entendieron. Se sentó y continuó. No olvidéis que la sombra sigue al cuerpo. Así ocurre con lo material, va siempre detrás de las inquietudes espirituales, llenad la copa del alma. Eso es lo importante. Pero eso no se logra con dinero. El que confía en el Padre Azul tiene otra clase de hambre y otra clase de sed, confiad en lo invisible. Al concluir, uno de los seguidores preguntó, Maestro, sabemos que tus discípulos han vendido sus propiedades y han formado un fondo común, al igual que hacen los esenios. ¿Quieres que el resto hagamos lo mismo? Es pecado poseer riquezas. El seguidor no estaba bien informado. Ese fondo común no procedía de la venta de las propiedades de los íntimos. Nadie, entre los doce, salvo Mateo Levi, vendió ninguna de sus casas o tierras para colaborar en el sostenimiento del grupo. Pero esta es otra historia que no sé si llegaré a contar. Y Jesús precisó, no he dicho que sea malo poseer riquezas legítimas. Lo malo es que el dinero te gobierne. No olvides que tu destino final es la luz, no la materia. Estás en el mundo para experimentar, nada más. Y el Galileo volvió a anunciar su muerte, Y recordad que, en el momento más inesperado, y en la forma que menos imagináis, el Hijo del Hombre partirá. Los íntimos habían escuchado otros anuncios parecidos, pero seguían sin comprender. ¿Cómo era posible que alguien, capaz de limpiar a una mujer serpiente, pudiera ser atrapado por los miserables anedritas? No lo aceptaron. Pedro, entonces, muy preocupado, interrogó al rabí, Maestro, otra vez nos hablas en parábola. Jesús se resignó. No había forma de hacerles entender. Y proclamó con claridad, Seré crucificado, en breve. Se hizo el silencio. Par diez, faltaban setenta y un días. Será en esos momentos continuó cuando comprobaréis la fortaleza del alma humana. Tampoco comprendieron. Las pruebas afirmó con seguridad revelan la calidad del individuo. Miró a los íntimos uno por uno y prosiguió, Mucho se os ha dado, y mucho se espera de vosotros. Recordad que lo anuncié, Llegarán momentos negros y muy difíciles, Estad vigilantes. Vosotros predicáis la paz, Pero yo os digo que mi mensaje no traerá la paz a los hombres. Quedaron perplejos. ¿De qué hablaba? Lo aclaró al instante, No en asuntos materiales. Al menos durante un tiempo, Mi nombre dividirá a las familias y a los amigos. La paz en el mundo no llegará hasta que todos comprendan y acepten la base de mi predicación, Hay un Dios amoroso que no castiga y no lleva las cuentas, Hay una realidad física e incuestionable, Todos sois hijos de ese Padre azul. Sed valientes. Salid al mundo y gritad, Hijos de un Dios. Andrés se desvió del tema capital y se interesó por algo que el maestro había insinuado varias veces, Rabí, Dices que pronto partirás entiendo que te refieres a tu muerte, Pero regresarás de improviso, Podemos saber cuándo será eso. Y el maestro fue relativamente claro. Repitió lo dicho meses atrás, En la finca de Kvir, En la Betania del Jordán, Ellos me levantarán. Después, Como te dije, Andrés, Deberéis aguardar a la gran luz. Mencionó las palabras Orgadol, Gran luz. Se hizo una larga pausa y declaró, Yo llegaré detrás. Me vino a la mente la palabra, Gadl. Yo sabía algo. Un gigantesco asteroide se acerca a la Tierra. Longitud, Entre 11 y 15 kilómetros. El que acabó con los dinosaurios y otras muchas especies tenía las dimensiones del monte Everest, 11 kilómetros. Eso ocurrió hace 66 millones de años. Gadl provocará millones de muertos en 24 horas. El impacto será al suroeste de las Islas Bermudas, En el Atlántico. Será el caos. El mar en olas de mil metros de altura barrerá la costa este de USA, El Caribe y parte de América del Sur. Los tsunamis llegarán también a Europa y a la costa africana. El impacto provocará la erupción de muchos volcanes y el cielo se cubrirá de ceniza, Al menos durante nueve años. Bajarán las temperaturas y la humanidad sufrirá una gran hambruna. Será un desastre colectivo. Después así lo interpreté llegar a él. Pero me negué a pensar en esta dramática historia. Quedaba lejos. Sepulcros blanqueados. Después caminamos hacia el norte de la Perea. Entre el 11 y el 20 de febrero, año 30, visitamos nueve ciudades. La buena nueva El descubrimiento del Padre Azul fue recibida con entusiasmo en la mayoría de las comunidades. Los discípulos y los evangelistas recuperaron el buen ánimo. Ya no eran necesarios los prodigios. La gente necesitada de un mínimo de luz y de esperanza recibía el mensaje de la inmortalidad con los brazos abiertos. No sucedía lo mismo con los judíos. Eran más reacios y desconfiados. Se necesitarán muchas generaciones para modificar el concepto de un Yahvé agresivo y justiciero. Y Jesús de Nazaret lo sabía. El 18 de febrero, sábado, acampamos en Ragava, una ciudad de juguete, plácidamente dormida en la lejanía de casi todo. Su único afán era el dinero. Comerciaban con el ganado y el cereal. Albergaba una reducida comunidad judía, básicamente fariseos. Pues bien, esa tarde, poco antes del ocaso, Andrés recibió una invitación. Un tal Bartolomé, rico fariseo de la ciudad, deseaba que el maestro desayunara con él al día siguiente. El jefe de los discípulos consultó con el rabí y este aceptó. Por la mañana del 19, domingo, el maestro y la haba, la escolta habitual, se dirigieron a la población. Yo no pude entrar en la casa del fariseo. No fui invitado. Al mediodía supe lo ocurrido durante la hora escasa en la que el Galileo permaneció en el comedor de Bartolomé. Pedro y Juan Cebedeo lo contaron con todo lujo de detalles. Al entrar en la vivienda, Jesús no se lavó las manos. Esa era su costumbre. Y fue a sentarse a la izquierda del anfitrión. Bartolomé había invitado a una veintena de escribas y, santos y separados. Todos se hallaban sentados cuando se presentaron el Hijo del Hombre, Pedro y los hermanos Cebedeo. Naturalmente, al observar que el rabí no se lavaba las manos obligación prescrita en la ley oral, misna, empezaron las murmuraciones y los malos gestos. Los fariseos, como explica Hazón en sus diarios, tenían la obligación de lavarse las manos, a veces, incluso, los pies, antes y después de cada comida y, por supuesto, entre plato y plato. La situación fue tan violenta que, finalmente, el maestro exclamó, pensé que me habíais invitado para compartir el pan y, quizá, para preguntarme sobre la buena nueva. Pero veo que no es así. Estoy aquí para presenciar otra demostración de vuestra mojigatería. El anfitrión palideció. Pero el maestro no había terminado. Ese servicio continuó con ironía. Ya me lo habéis hecho muchas veces, ¿qué debo esperar ahora? ¿Con qué más me honraréis en esta casa? Los invitados bajaron los ojos. Muchos fariseos prosiguió Jesús son mis amigos. Algunos, incluso, mis discípulos. Pero la mayoría se niega a ver la luz, aun cuando la buena nueva se presente con gran poder, cuán cuidadosamente limpiáis el exterior de las copas y platos mientras vuestras almas están sucias e impuras, os aseguráis a la hora de aparentar ante el pueblo, pero vuestro interior está lleno de hipocresía, codicia y extorsión, y estáis preparando el asesinato del Hijo del Hombre. No creáis que dar limosna o pagar el diezmo os libera ante los ojos de Dios. Hay de vosotros, fariseos, porque habéis persistido en rechazar la luz de la vida, habéis ignorado la visita del enviado del Señor, hay de aquellos que desprecian la revelación del Padre Azul y sólo buscan los primeros asientos en la sinagoga o el saludo halagador en el mercado. Y el Maestro se alzó, dispuesto a salir de la sala. En esos momentos según Pedro y Juan Cebedeo, Santiago no quiso hablar, uno de los escribas preguntó, «Rabí, es que no hay nada bueno en nosotros, los escribas y los fariseos». Jesús se detuvo frente al doctor de la ley y replicó, «Vosotros, al igual que los fariseos, buscáis los mejores puestos en los banquetes y vestís las ropas más caras mientras imponéis cargas pesadas al pueblo». Y cuando la gente se tambalea bajo el peso de esas ridículas obligaciones, «Vosotros no movéis un dedo para ayudarles, hay de aquellos cuya mayor alegría es construir tumbas para los profetas que asesinaron vuestros padres, hay de vosotros, escribas, que habéis ocultado el conocimiento a la gente común. No deseáis entrar en el reino invisible y alado y tratáis, por todos los medios, de que otros tampoco puedan entrar, sois mentirosos, falsos y corruptos, sois sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero ocultan despojos y miseria espiritual». Y Jesús, tras despedirse de Bartolomé, abandonó la casa. «Esa misma tarde nos pusimos en camino hacia la ciudad de Ammatus, al otro lado del río Jordán. Aquella nube. Los cuarenta kilómetros que nos separaban de Ammatus fueron un tormento. Los discípulos no entendían la actitud del Galileo. ¿Por qué tenía que enfrentarse a los peligrosos escribas y fariseos? Alcanzamos la próspera Ammatus al mediodía del lunes, 20 de febrero, año treinta. El cielo nos dio un respiro. Aparecía infinitamente azul. Ammatus hacía casi frontera con la región de Samaría, tan odiada por los judíos. En sus calles de piedra y arena todo eran reatas de burros, comerciantes chillones y dinero, mucho dinero. Fue a las puertas de esta ciudad pagana donde tuvo lugar el enésimo prodigio del hombre Dios. Veamos. Andrés dio la orden de costumbre y acampamos al pie de las murallas, cerca de la doble puerta. Pues bien, hacia la nona, tres de la tarde, cuando nos hallábamos cocinando, observamos a un grupo de hombres que caminaba hacia nosotros. Se cubrían con los ropones. De pronto se detuvieron y gritaron, ¡Ame! Impuro. Comprendimos. Eran leprosos. La noticia de la llegada del maestro había volado por la ciudad. Y uno de los hombres se adelantó unos pasos y, con fuerte acento samaritano, preguntó al intendente si podían acercarse al rabí. Felipe lo miró con miedo y sugirió que hablase primero con Andrés, el jefe. Y señaló hacia el lugar en el que trajinaba el discípulo. Y así lo hicieron. Siempre a cuatro o cinco metros, y embosados, los leprosos se situaron frente a Andrés, y el que parecía samaritano volvió a exponer el deseo del grupo, necesitaban hablar con el Galileo. Pero Andrés, ocupado en el levantamiento de las tiendas, no prestó demasiada atención. El samaritano no se rindió. Y comenzó a dar voces, reclamando la presencia del Hijo del Hombre. Dejé la cocina y me aproximé. Los gritos fueron tales que, al poco, Jesús dejó lo que llevaba entre manos y se acercó a Andrés, preguntando qué sucedía. El samaritano, entonces, comprendiendo que se hallaba ante él, Hacedor de Maravillas, imploró a voz en grito, Maestro, ten compasión de nosotros. Límpianos. En esos instantes, Simón, el celota, se acercó al maestro y le dijo, en voz baja, olvídalo, es un cuteo de mierda. El Galileo no respondió. Y permaneció unos segundos mirando a los leprosos. Los discípulos temerosos obligaron al grupo a que se alejase. Juanito se vedeó como no se hizo con algunas piedras y las arrojó contra los infelices. Jesús lo reprendió y preguntó, ¿y si el samaritano ama a Dios tanto como los judíos? ¿Por qué tenemos que juzgar? Y añadió, ante la perplejidad de los íntimos, si curamos a estos diez hombres, quizá el samaritano sea el más agradecido. Discutieron. Tomás, al instante, apostó por el samaritano. Coúnen por el cuteo. El resto se inclinó por los judíos. Andrés puso orden y el maestro, dirigiéndose al celota, preguntó, ¿estás seguro de lo que dices, Simón? Si los curas replicó el celota, pronto lo comprobarás. ¿Regresarán los judíos para agradecértelo? El cuteo, no. El rabí no respondió. Caminó hacia los leprosos y los miró con ternura. El chino y yo fuimos los únicos que acompañamos al Galileo. El maestro retiró el ropón que cubría la cabeza del samaritano y acarició sus cabellos. La nariz casi había desaparecido. Las llagas lo consumían. El joven no supo qué decir. Intentó sonreír, pero no pudo, casi no tenía labios. Si queréis ser curados, manifestó Jesús con dulzura, marchad y mostraos a los sacerdotes, tal y como solicita la ley de Moisés. No hubo más palabras. Los leprosos dieron media vuelta y corrieron hacia la ciudad. Y cada cual regresó a sus obligaciones. Yo volví a la cocina de campaña y continué fregando platos y pucheros. ¿Qué tiempo pudo pasar? ¿Media hora? Quizá menos. De pronto, uno de los gemelos llamó nuestra atención. Sobre Ammatus flotaba una enorme nube, par diez. ¿Qué demonios era aquello? Nadie la vio llegar. El cielo seguía azul. Quedé perplejo. Tenía la forma de una gigantesca lenteja. Podía medir 700 metros, como poco. Calculé que se hallaba estacionada a mil pies de altura sobre la ciudad, 300 metros. El perfil era impecable. La superficie era gris y algodonosa, par diez. ¿Qué nube tan extraña? No se movía. Exploré el resto del cielo, pero no hallé ninguna otra nube. Los discípulos y el resto terminaron por no prestarle atención. Era una nube rara, pero una nube a fin de cuentas. Como digo, este explorador estaba desconcertado. Algo sabía de aeronáutica y de meteorología. Tomé referencias e intenté averiguar si se movía. Negativo. Hacía un estacionario perfecto. Y, al poco, mientras observaba, oímos voces. Y vimos al leproso samaritano. Llegó al campamento a la carrera. Estaba limpio, sin rastro de lepra. Se arrojó a los pies de Jesús y, entre lágrimas, le dio las gracias. El maestro lo alzó y, dirigiéndose al celota, preguntó, ¿No eran diez, dónde están los judíos? El celota bajó los ojos, avergonzado. Y Tomás empezó a dar saltos de alegría y a cobrar el dinero de las apuestas. Nadie abrió la boca. No era necesario. Y el rabí cariñoso despidió al samaritano. Yo atónito acompañé al cuteo hasta las puertas de la ciudad. Dijo llamarse Jerisim, como el monte sagrado de Samaría. Su rostro, cuello y manos aparecían limpios, sin heridas. Sus ojos brillaban intensamente. Pero, al cruzar bajo la muralla, sucedió algo desconcertante, la nube había desaparecido. Miré y me cansé de mirar. Negativo. El cielo estaba azul. Par diez, aquello parecía una nube, pero no era una nube. ¿Qué se ocultaba en su interior? Nunca lo supe, pero lo imaginé, tuvo relación con la sanación de los diez leprosos. Estuve seguro. Y un miedo extraño me obligó a regresar a la cocina de campaña. Seguí atento al cielo hasta que el sol dio el portazo. La, nube, no apareció. El templo de Artemisa. La Yerasa de la Decápolis fue otro objetivo del Galileo y su gente. Ya la habíamos visitado. Llegamos a sus murallas hacia la nona, tres de la tarde, del martes, 21 de febrero del año 30 de nuestra era. La puesta de sol estaba prevista para las 17 horas, 25 minutos y 25 segundos. Disponíamos, por tanto, de dos horas largas para montar el campamento y organizarnos. Pero el maestro volvió a sorprendernos. Dio las órdenes oportunas y Andrés se ocupó del montaje de las tiendas. El Galileo, entonces, se dirigió a la ciudad. La haba y un reducido grupo de evangelistas se fueron con él. El instinto avisó y me fui tras ellos. Al alcanzar el templo de Artemisa, hija de Zeus y patrona de Yerasa, el hijo del hombre se detuvo. Se sentó en las escalinatas que daban acceso al formidable templo y sacó una bella naranja del morral que colgaba del hombro izquierdo. Y empezó a acariciarla. Entonces habló sobre el Padre Azul, sobre su dulzura, sobre el inmenso amor que constituye su naturaleza y sobre los planes de ese Dios para con los humanos. Habló de las zonas increadas y de lo que nos aguarda tras la muerte. Habló de la inmensa suerte de haber sido imaginados por ABB y del increíble futuro que nos espera. Al poco, un nutrido grupo de gerasenos nos rodeó, escuchando perplejos. Eran veteranos de las legiones romanas, comerciantes y desocupados. Y, de pronto, uno de los oyentes preguntó al rabí, maestro, ¿cuántos se salvarán? El Galileo se puso en pie y, ante mi asombro, dijo cosas como estas, Seos ha enseñado que sólo los hijos de Abraham serán salvados. Y Seos ha dicho que los que podrán entrar en el reino de los cielos serán muy pocos. Hay un dicho popular que dice que el camino hacia la vida eterna es recto y estrecho. Por el contrario, la senda que conduce a la destrucción es ancha y cómoda. Esta última es muy frecuentada. Pues bien, yo os declaro que la salvación sobre todo es un asunto de elección personal. Pensé que no había oído bien. Y el rabí continuó. Aunque la puerta que conduce al reino invisible y alado es angosta, yo os digo que es lo suficientemente grande como para que quepan los que buscan la salvación, y digo más, yo soy esa puerta, buscadme y entraréis en el reino del Padre Azul. Pero, ojo, si rechazáis esa entrada, si os mantenéis en los placeres materiales, puede que no podáis ingresar en el reino. Y si llamáis a la puerta, después de gozar de la vida, yo os iré desde dentro, no sé de dónde venís. Tuvisteis una oportunidad, pero la rechazasteis. Y la puerta será cerrada, para siempre. Los que no desean hacer la voluntad del Padre no merecen la salvación eterna. La gente escuchaba, respetuosa y confundida. Yo era el más confuso. ¿De qué estaba hablando? Era otra aproximación a la verdad. Si le dais la espalda al reino continuó el Hijo del Hombre, no llaméis a las puertas del cielo. Entonces yo declararé, no sois de mi redil. Sois extranjeros. No os conozco. Y el Padre Azul dirá, marchad, alejaos de nosotros, hijos de la iniquidad. Pero no temáis aquellos que sinceramente queréis entrar en ese reino invisible y alado. Algún día veréis a los profetas sentados con Abraham, disfrutando del pan y del agua de vida. Entonces comprenderéis que muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos aparecerán como primeros. Como digo, quedé aturdido. ¿Por qué hablaba así? En otras ocasiones había dejado claro que la inmortalidad y el ingreso en el reino invisible era un bien común. Todos tenían derecho y acceso a él. Estaba enfermo. No supe qué pensar. El maestro llevaba mucho tiempo sometido a una enorme tensión. Era eso lo que le hacía decir cosas tan absurdas como, no sé de dónde venís, o, no os conozco. ¿Por qué ponía condiciones al ingreso en el reino del Padre Azul? Él había sido muy claro, vuestro futuro es espléndido, hagáis lo que hagáis o digáis lo que digáis. Y el maestro prosiguió en los mismos términos. Algunos evangelistas se miraron, tan desconcertados como este explorador. Sinceramente, me indigné. En esta oportunidad no vi la esperanza por ningún lado. A menos que Renascay siguió el Galileo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y respondió a la pregunta concreta del oyente, no sé cuántos serán salvados anunció, pero también os digo que dependerá de los que acepten la invitación, yo soy la puerta, yo soy el nuevo camino. Juanito Cebedeo sonreía y decía, sí, con la cabeza. Poco a poco, antes del ocaso, la gente se fue marchando. Parecía desilusionada. Yo lo estaba y profundamente. De repente, si aquellas palabras del rabí eran ciertas, si no se trataba de una aproximación a la verdad, la imagen del benéfico Padre Azul podía caerse de las manos. Estaba confuso. Me sentí perdido. ¿Qué sucedía con los millones y millones de seres humanos que nunca tuvieron, ni tendrán, noticia del reino invisible y alado? También recibirán un portazo. Al retornar al campamento me encerré en la tienda. Tenía que pensar. ¿Qué le había ocurrido? ¿Por qué soltó aquellas majaderías? Y pensé, de nuevo, que podía estar enfermo. U y Felipe me ofrecieron algo de cena. La rechacé. Estaba furioso. Hice el petate y busqué al intendente. Y le hablé, a solas, explicando que deseaba abandonar el grupo. Felipe pensó que era una broma. Tú eres un discípulo importante confesó. El maestro te aprecia, aunque no eres como el viejo Hazón. En eso llevaba razón. Yo era un perfecto miserable. Me despedí igualmente del chino. U escuchó y solicitó una explicación. Dije la verdad, cosa rara. Dije que no estaba de acuerdo con el Galileo, no concebía a un Dios juez y fiscal. Jesús me había enseñado que la inmortalidad es un precioso regalo de a bebé. ¿Por qué, ahora, me lo quitaba? Discutimos. No aceptó mis planteamientos. No todos pueden salvarse, dijo. Intenté mantenerme firme. Finalmente, las lágrimas de hume conmovieron. Y acepté quedarme, con una condición, seguiría con ellos, pero solo hasta el final de la gira por la perea. Par 10, cuán ciego fui. Mi destino estaba trazado, y bien trazado. Días de plomo. El jueves, 23 de febrero, año 30, alcanzamos Filadelfia, actualán. La antigua Rabatamon, capital de los Amonitas, era una ciudad aristocrática y discreta. Llevaba bien sus 1.200 años de historia. Durante el dominio de Ptolomeo Filadelfes, 200 años atrás, la urbe fue reconstruida y llamada, justamente, Filadelfia. Finalmente, en el año 30 a.C., Herodes el Grande la hizo suya. Después, bajo el amparo de Roma, se convertiría en una de las ciudades de la Decapolis. Era, fundamentalmente, Beduina. Allí gobernaban el desierto y el dinero, por este orden. Acampamos cerca de un río marrón y perezoso. Fueron días de plomo para este explorador. Seguí ayudando a Felipe en la cocina, pero me mantuve al margen de las actividades desplegadas por el Galileo. No deseaba verle y, menos aún, escucharle. Sé que habló en la sinagoga, la única que no le cerró sus puertas. Y supe también por Felipe y el resto que continuaron las desavenencias con Abner y los suyos. El pequeño gran hombre había decidido instalar su cuartel general en Filadelfia. Y allí reunió a un considerable número de creyentes en Jesús de Nazaret. Pero los discípulos de uno y otro bando, como dije, se hallaban ensarzados en polémicas absurdas. Debían bautizar. Debían utilizar tal o cual aceite con los enfermos. Debían arrodillarse con la pierna derecha o con la izquierda. Jesús no quiso entrar en estos asuntos menores. La cuestión es que, con el paso del tiempo, los creyentes de Filadelfia se fueron distanciando de los seguidores que residían en Jerusalén. Por una vía que no estoy autorizado a desvelar, Caballo de Troya supo que la enemistad llegó al extremo de romper relaciones con la naciente iglesia que encabezaba Santiago, el hermano carnal del maestro. Abner se negó a aceptar los principios impuestos por Pedro y el referido Santiago tras la muerte de Jesús. Pedro olvidó el mensaje del rabí y se dedicó a predicar una religión basada en la figura y en la resurrección del Galileo. Después llegó Pablito de Tarso, el misógino, y las relaciones entre Abner y Jerusalén se rompieron para siempre. Abner consideró a Pablo como, el astuto corruptor de las enseñanzas del maestro. Y añado, se quedó corto. Fue esta la razón por la que Abner no figura en los textos evangélicos. Y me hablaron también de la curación de un hombre con las piernas terriblemente hinchadas. Ocurrió el sábado, 25 de febrero, cuando Jesús acudió a un desayuno, en la casa de un influyente fariseo. Según, Santa Claus, podía tratarse de un caso de edema, retención de líquido en los tejidos. Según el ordenador central, la hidropecía no constituye una enfermedad, sino un síntoma común a enfermedades muy variadas que terminan en insuficiencias renales, cardíacas o hepáticas, entre otras. Generalmente, las acumulaciones de líquido se registran en las manos, tobillos, abdomen y piernas. Pedro contó que el enfermo se sentó cerca del rabí y éste, de pronto, empezó a conversar con él. Después, las alas se llenó de una luz azul y las piernas del hombre quedaron sanas. Sinceramente, no me interesó. Y los íntimos hablaron también de la asombrosa curación de una mujer jorobada. Sucedió en la sinagoga, después de una predicación del rabí. No creí una palabra. Los discípulos siempre exageraban, sobre todo Pedrito. Y el domingo, 26 de febrero, año 30, cuando nos encontrábamos en la aldea de Betevare, algo más al sur, vimos aproximarse a un jinete. Faltaba poco para el ocaso. Yo me hallaba en la cocina, con Felipe y los gemelos de Alfeo. Pelaba y cortaba fruta. El tipo descendió de la caballería y preguntó por el maestro. Jesús se hallaba en su tienda. Fue Andrés quien le atendió. Aquella cara me resultó familiar, donde había visto al jinete. El caballero habló brevemente con el jefe de los íntimos y le mostró un rollo. Parecía un papiro. Andrés quiso tomarlo, pero el hombre se negó. Debía entregárselo al galileo, en persona. Y Andrés no tuvo más remedio que dirigirse a la tienda del rabí y reclamar la presencia del hijo del hombre. Jesús, al ver al jinete, lo abrazó. De que lo conocía. Y el hombre le hizo entrega del rollo. Todo el campamento estaba pendiente de aquel papiro. El galileo desenrolló el documento y leyó en silencio. Después bajó la mirada y noté cómo se le humedecían los ojos. Par 10. ¿Qué demonios estaba pasando? Y así permaneció unos segundos, con la cabeza hundida en el pecho y los brazos desmayados. Nadie abrió la boca, pero todos supimos que se trataba de algo grave. Y el galileo, finalmente, pasó el papiro al jefe de los discípulos. Andrés procedió a su lectura y palideció. Después, por indicación del hijo del hombre, el jefe leyó en voz alta, Señor decía el mensaje, Aquel que amas está muy enfermo. Ven. Firmado, Marta y María. Entonces recordé. El jinete era uno de los siervos de Lázaro. El hombre había cabalgado desde Betania. Todos quedaron desconcertados. Nadie sabía nada. La última vez que vimos a Lázaro gozaba de una excelente salud. Algún tiempo después lo supe, cuando el jinete llegó al campamento de Betivare, Lázaro ya estaba muerto. Falleció esa mañana del domingo, 26 de febrero, año 30. Al leer el mensaje de Marta y María, Lázaro llevaba muerto 11 horas. Y, tras unos segundos de embarazoso silencio, el maestro se dirigió al siervo y le dijo con voz firme, Diles que esta enfermedad no es de muerte. Y volvió a abrazarlo. El jinete declinó la invitación de Andrés para que descansara, Saltó sobre la montura y partió en dirección a Jerico. Los discípulos y los evangelistas estaban desconcertados. Lázaro era amigo de Jesús desde la infancia. Con él había jugado en la finca de Betania y por las calles de Jerusalén. Lázaro y las hermanas lo ayudaron y protegieron muchas veces. ¿Por qué no acudía de inmediato en su ayuda? Y allí permanecimos durante dos largos días. Mano sobre mano. Después al ser testigo de lo que sucedió comprendí por qué el maestro no quiso moverse de Betevare durante 48 horas. Lo tenía todo calculado. Pero el primero de marzo, miércoles, la situación cambió. Al alba, Jesús habló con Andrés y éste dio la orden, una orden que dejó confusos a los íntimos. Vamos, moved el culo, partimos hacia Betania. 1 a 5, 4. Los discípulos, como digo, no salían de su asombro. Betania. Eso estaba a un paso de Jerusalén, y que pasaba con el Sanedrín. Lo capturarían. Andrés y la haba se reunieron a solas y cambiaron impresiones. Aquello, en efecto, era una locura. Jesús se desentendió y empezó a desarmar su tienda. Parecía ajeno a la lógica preocupación de su gente. Discutieron. Andrés y Santiago Cebedeo eran partidarios de no pisar Betania. Pedro y Juanito dudaron. Andrés tenía razón, en cuanto el Sanedrín tuviera noticia de la presencia en Betania del Hijo del Hombre, los levitas lo arrestarían. Minutos después, Andrés y la escolta se aproximaron al Galileo y le hicieron ver que la idea de viajar a Betania no era aconsejable. Maestro habló Santiago con el rostro y la voz preocupados, Estuviste en Jerusalén hace poco. Y las castas sacerdotales intentaron matarte. En aquel momento les ofreciste la verdad. No permitiremos que vuelvas a Judea. Y el rabí, sin dejar de desmontar la tienda, replicó con una seguridad que nos hizo temblar, Quiero darles otra oportunidad. Llevaré a cabo una obra que no dejará lugar a la duda. Olvidó lo que estaba haciendo, se volvió hacia los íntimos y desvió la mirada hacia este explorador. Sí, yo sabía a qué se refería. Y añadió, mirando a los suyos, además, es que no entendéis que nuestro amigo Lázaro duerme. Le miraron, perplejos. Y el galileo redondeó, quiero despertarlo. Algunos pensaron que el hijo del hombre había perdido el juicio. Pero, maestro intervino Andrés, si Lázaro duerme, seguramente sanará, Olvida el viaje a Betania. Y Jesús, colocando sus manos sobre los hombros del jefe de los íntimos, Declaró abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí. Los discípulos no sabían qué hacer ni qué decir. Si pensaron, el galileo había perdido la razón. Y el maestro prosiguió. Así tendréis un nuevo motivo para creer en mí. Lo que veréis deberá fortaleceros de cara a los días negros que se avecinan. Por supuesto, no entendieron. No sabían a qué se refería. Y los gemelos, oh, sorpresa. Intervinieron, vamos a morir. Mateo Levi y el oso hicieron causa común. Pero el galileo no prestó atención. Dio media vuelta y continuó desmontando la tienda. No había nada que hacer. Jesús lo tenía decidido. Fue en esos tensos momentos cuando Tomás se unió al grupo y, ante la perplejidad de todos, sacó los dados y los agitó en el aire, en su mano izquierda. Después los lanzó sobre las pieles de cabra de la tienda del rabí. Y cantó, uno, cinco, cuatro. Le miraron sin comprender. Observé los tres dados. En efecto, aparecían esos números. Uno, cinco, cuatro. Repitió el visco, entusiasmado. Es que no lo veis. Ver qué. Y Tomás aclaró, ante la sonrisa del maestro, suma diez, yod, el padre. Estaban desconcertados. El rabí recogió los dados y, sin dejar de sonreír, se los entregó al eufórico Tomás. Par diez. En Kabbalah, en efecto, la letra hebrea Yod-Oyod simboliza a Dios, el padre azul. Por su parte, el número, ciento cincuenta y cuatro, equivale a, victoria. Quedé más sorprendido que los discípulos. Y lo tomé por lo que era, una señal de los cielos. Tomás, entonces, agitando de nuevo los dados en la mano izquierda, animó a sus compañeros, vamos, muramos con él. Eres homosexual. Esa tarde del miércoles, primero de marzo, año treinta, acampamos al pie de la doble muralla de Jerico, como era habitual. Al poco empezó a llegar gente. El, hacedor de maravillas, había regresado a Jerico. A la hora de la cena, unas cincuenta personas se congregaron en torno al rabí. Era inevitable. Algunos eran fariseos. Resultaban inconfundibles, levitas negras, gorros cónicos de terciopelo tenebroso, miradas esquivas y opacas, y los tradicionales y largos tirabuzones a ambos lados de la frente. Un poderoso fuego menos mal se alzaba entre el maestro y sus enemigos. Y los, santos y separados, no sé si intencionadamente empezaron a discutir entre ellos sobre el divorcio. Jesús se escuchaba serio y en silencio mientras devoraba la cena, garbanzos con arenques escabechados. Felipe se había esmerado. Deliciosos. Y, de pronto, uno de los fariseos levantó la voz e interpeló al hijo del hombre, Maestro, apruebas el divorcio. Se hizo el silencio. Las llamas sabedoras de la hipocresía de aquellos fulanos crepitaron, amenazadoras. El divorcio justo sí respondió Jesús. El vuestro, no. Conviene aclarar que, en aquel tiempo, los judíos practicaban el divorcio. Yahvé había dictado una normativa básica 1300 años atrás, Yahvé o quien fuera. El Deuteronomio, 24, 1, reza así, si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Ese documento escrito llamado, carta o libelo de repudio, se fequeritud, como es fácil imaginar, se prestaba a todo tipo de abusos. Los retorcidos escribas o doctores de la ley terminarían tejiendo una oscura tela de araña alrededor de dicho libelo. Y, con el paso del tiempo, añadieron 75 disposiciones a lo supuestamente ordenado por Yahvé en el referido Deuteronomio, uno de los libros que integran el Pentateuco. 75 normas, a cual más absurda, ridícula e injusta. Algunas de estas disposiciones contenidas primero en la ley oral y después en la misna provocaban la risa. Ejemplos, 1. La mujer puede ser repudiada si el marido, en la noche de bodas, descubre que no es virgen. Misna. Orden tercero. Lo contrario era impensable entre los fariseos. 2. La mujer puede ser repudiada si la ven hablar con un hombre en el mercado. Misna. Orden tercero. Por eso los fariseos no permitían que sus esposas hicieran la compra. Eran ellos los que acudían al mercado. 3. Si la esposa se opone a la relación marital, se le ha de disminuir la dote a razón de 7 denarios por semana. Si persiste, es motivo de divorcio. Misna. Ketubot. 4. Si la esposa encuentra algo en la calle, y no lo entrega al marido, es causa de divorcio. Misna. Ketubot. 5. Si la esposa sale de casa con el pelo suelto, si teje en la plaza, si cuando habla la oye en los vecinos, si es fea, o si oculta algún defecto, es motivo de divorcio. Misna. Capítulo séptimo de, Mujeres. 6. Si tiene relaciones sexuales durante la menstruación, es motivo de divorcio. Misna. Capítulo séptimo de, Mujeres. La relación es tan agobiante como larga. 7. Y, súbitamente, uno de los fariseos preguntó, con evidente malicia, Maestro, ¿por qué no te has casado? 8. Se levantaron algunas risitas, ¿a cuál más venenosa? 9. Y antes de que el Galileo llegara a responder, otro de los, santos y separados, 10. Apuntilló con gran voz, eres homosexual. La homosexualidad, como el onanismo, estaban castigados con la pena de muerte. Y las risitas arreciaron. 10. Cuánto miserable. Juan Cebedeo, sentado cerca del rabí, no pudo contenerse. Se levantó, decidido, rodeó la hoguera y se plantó frente al, gracioso. Entonces lo llamó, patas de chivo, y le escupió en la cara. Andrés, Pedro y Santiago, su hermano, acudieron rápidos y lo arrastraron al otro lado del fuego. Esta vez aplaudí al Cebedeo. 10. Fui el único. Y los fariseos furiosos se levantaron, alzaron el puño, vengativos, y procedieron a soltar sus sandalias. Después golpearon el suelo con ellas. Era la forma de decir que no volverían a sentarse con el Hijo del Hombre. Y marcharon entre maldiciones. 10. Mal asunto, me dije. Aquellos malnacidos eran especialmente vengativos. No me equivoqué. El matrimonio habló al fin el Galileo es loable. Todos deberían aspirar a formar una familia. No olvidéis que el matrimonio bajó del cielo. 11. Cierto. Esas mismas palabras aparecen en los diarios de Hazón, en una de sus conversaciones con el Maestro en la Cueva de la Llave. Y añadió. Que yo permanezca soltero no significa que rechace el matrimonio. Al contrario. Es voluntad del Padre Azul que, en los mundos del tiempo y del espacio, la convivencia entre el hombre y la mujer sea la forma más cercana a la felicidad que os aguarda tras la muerte. Por esta causa, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, y los dos llegarán a ser uno. Andrés intervino y preguntó, Rabí, es sagrado el matrimonio. El Maestro negó con la cabeza. Enamorarse sentenció el Galileo es necesario, pero nunca sagrado. ¿Por qué os empeñáis en pisarle la cola a Dios? El matrimonio siempre ha sido un pacto entre dos partes, dejad al Padre Azul a un lado. Lo sagrado está mucho más allá, sed fieles a la mujer y a vosotros mismos. Eso es lo importante en una pareja, porque el divorcio que defienden los fariseos te parece injusto. La pregunta de Tomás recibió rápida respuesta por parte del Rabí, es injusto porque desprecia a la mujer. El divorcio puede ser justo cuando se ha terminado el amor por las dos partes. E insistió, por las dos partes. Todo lo demás es codicia, interés y mentira. El oso tuvo una idea y la planteó, Maestro, ¿por qué no legisla sobre el matrimonio? Jesús lo contempló, desconcertado. Y replicó, sonriente, ¿y de qué serviría? No he venido al mundo para modificar los asuntos terrenales. Si lo hiciera, el curso natural de la historia lo rectificaría a los pocos días. Lo que es bueno hoy no tiene por qué serlo mañana. Ciertísimo. Por eso Jesús jamás entró en política o en asuntos de economía o en temas puramente sociales. Lo suyo era más importante y trascendente. Y volviendo al matrimonio, el Rabí resumió, no me he casado porque el Padre Azul tiene otros planes para mí. Sonrió de nuevo y proclamó, y que conste que tengo derecho al matrimonio, siempre que sea la voluntad de a bebé. Al regresar a la cuna, repasé los textos evangélicos. Respecto a la accidentada reunión con los fariseos al pie de las murallas de Jerico, Mateo dice, y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente, y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron, puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera. Él respondió, no habéis leído que el Creador, desde el comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dícenle, pues porque Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla. Dícenles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Error tras error. Jesús no partió de la Galilea. Se hallaba en Betevare, al sur de la Perea, cuando tomó la decisión de viajar a Betania. Tampoco le siguió mucha gente y tampoco hubo curaciones. En cuanto a las respuestas del rabí a los fariseos, pura invención. Jesús jamás pronunció esas frases. Una, en especial, fue aprovechada por las iglesias, en su beneficio, naturalmente, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Las palabras de Jesús contra el divorcio practicado por los fariseos se extendieron rápidamente por Jerico. Pues bien, al día siguiente temprano, cuando procedíamos a recoger el campamento, nos vimos invadidos por decenas de madres con sus hijos en brazos o de la mano. Conté más de ochenta mujeres. Pretendían saludar al maestro, felicitarle por sus valientes palabras, y que bendijera a los pequeños. Y así fue. El Galileo encantado agradeció las felicitaciones y fue acariciando a los bebés. Para todas tuvo una palabra de consuelo y esperanza. La más repetida fue, confía. Pero Juanito Cebedeo, una vez más, metió la pata. El Cebedeo, al ver el tumulto, se acercó a las hebreas que rodeaban a Jesús y empezó a maldecir y a empujar a las mujeres, obligándolas a retirarse. Algunas madres protestaron, pero Juan siguió a lo suyo y con malas maneras. Varios niños empezaron a llorar. El rabí se dio cuenta de los modales del discípulo, se abrió paso, y lo reprendió. Juanito dio la espalda al grupo y se alejó, pateando las piedras. El Galileo, entonces, pronunció aquellas célebres palabras, «Dejad que los niños se acerquen a mí. No lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. En verdad os digo que el que no se haga como un niño difícilmente entrará en el reino invisible y alado». Después, el rabí se despidió de las madres. Y hacia la tercia, nueve de la mañana, partimos hacia Betania. Jesús lucía en el pecho los collares de flores que le ofrecieron las mujeres de Jerico. Faltaban seis horas para el gran suceso. Un día histórico. El 2 de marzo del año 30, jueves, fue sin duda una de las jornadas más gloriosas en la historia terrenal del Maestro. Y digo más, uno de los días importantes del planeta. El orto solar se presentó puntual, a las seis horas, cuatro minutos y 19 segundos de un supuesto tiempo universal. Cielo azul y un incómodo viento del oeste, con rachas fuertes y molestas. Al Maestro no pareció importarle. Y tiró con fuerza del grupo. Tenía prisa. Me extrañó. No era una actitud habitual en él. Y hacia la sexta, mediodía, cuando habíamos cubierto casi los 20 kilómetros que separaban Jerico de la aldea de Betania, observamos un reducido grupo de hombres al filo de la senda, bajo un corro de robles tan ancianos como silenciosos. Cuando nos hallábamos a 100 metros, se movilizaron. Hablaron entre ellos, nos observaron, dieron media vuelta y emprendieron una rápida carrera en dirección a la referida aldea de Betania. Eran siervos de Lázaro. Los había visto en otras oportunidades. Imaginé que reconocieron al Maestro y corrieron para dar aviso en la hacienda. Pero me pareció raro, ¿por qué salieron a la carrera? ¿Por qué no esperaron la llegada de Jesús? El Galileo continuó, rápido, con sus largas zancadas. Minutos después, al salir de un recodo del camino, nos dimos de cara con Marta, la hermana mayor de Lázaro. La acompañaban seis o siete criados. Eran los que habíamos visto bajo los árboles. La mujer vestía de blanco riguroso de los pies a la cabeza, tal y como exigía el luto. Los cabellos negros aparecían recogidos y los ojos siempre observadores se presentaron opacos, escoltados por oscuras y aparatosas ojeras. El Maestro levantó la mano izquierda y la caravana se detuvo. Al reconocer al rabí, Marta salió a la carrera y se arrojó a los pies del Hijo del Hombre. Y, entre lágrimas, exclamó, Maestro, de haber estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús la tomó por los brazos y la obligó a levantarse. La mujer intentó sonreír. No pudo. Y el hilo de oro que sujetaba los dientes brilló fugazmente. El silencio hacía daño. Temfe replicó el rabí. Tu hermano resucitará. Entre sollozos, la mujer respondió, sé que se levantará en la resurrección del último día. Y sé también que el Padre Azul te concederá lo que le pidas. Jesús de Nazaret colocó sus manos sobre los hombros de la aturdida mujer y proclamó, solemne, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque muera, vivirá, el que crea en mí nunca morirá. Marta, ¿crees esto? La mujer se secó las lágrimas y asintió con la cabeza. Después aseguró, sí creo, Señor, desde hace tiempo sé que eres el Mesías libertador de nuestro pueblo. Marta se percató del error y rectificó, sé que eres el hijo de Dios vivo, el que tiene que venir a este mundo. El maestro sonrió levemente y preguntó por María, la otra hermana de Lázaro. Marta explicó que se hallaba en la casa, desolada. La muerte de su hermano no era previsible. Estaba sano. Pero, de pronto, aparecieron aquellas fiebres. Y se consumió como una candela. Vea por ella solicitó el Galileo. Marta obedeció al momento. Dio media vuelta y partió a la carrera en dirección a Betania. Los criados la siguieron. El rabí, entonces, procedió a quitarse los collares de flores y se los pasó a Andrés. El jefe de los íntimos señaló la pradera que se vivía allí mismo, a uno y otro lado de la senda, y sugirió al hijo del hombre que acampásemos en aquel lugar. Nos encontrábamos a medio kilómetro de la aldea. Y Andrés comentó, acertadamente, no es buen momento para alojarse en la hacienda de Lázaro. Jesús y el resto reconocieron que el jefe de los discípulos hablaba con razón. Y la propuesta fue aceptada. Minutos después, Felipe acomodó el ride en la pradera y los seguidores iniciaron el habitual trajín, acomodo de las tiendas de pieles, instalación de la cocina de campaña, provisiones, búsqueda de leña y de agua. Y hacia la octava, dos de la tarde, vimos llegar a María. Lo hizo a la carrera y nerviosa. El viento racheado hacía volar la túnica blanca y dejó al descubierto unas piernas bellísimas. El cabello, recogido en un moño, terminó derrotado y la espesa y larga mata de pelo negro flotó al viento. El cutis habitualmente aceitunado aparecía pálido. Y se repitió la escena. La mujer se arrojó a los pies de Jesús y, entre lágrimas y gemidos, exclamó, Maestro, de haber estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y en eso llegaron Marta, los sirvientes, y alguien más, par diez. Yo los conocía, eran algunos de los fariseos que se habían rasgado las vestiduras en las proximidades de la ciudad de Pele, que hacían allí. Imaginé que eran amigos o conocidos de la familia. Sinceramente, no me gustó. Jesús alzó a María y, acariciando los cabellos de la mujer, preguntó, ¿dónde está? Pero María permaneció muda. Los profundos ojos negros se hallaban ausentes. El dolor la mantenía sometida. Entonces reparé en un detalle, las uñas aparecían pintadas de blanco. Y Marta respondió al rabí, ven y verás. El maestro reclamó la presencia de la haba. Después me hizo una señal para que lo siguiera. Así lo hice. Olvidé el montaje de la tienda y me fui tras ellos. Estábamos muy cerca del gran suceso. U y Zapar, el negro de la voz de trueno, el que fue sanado por aquella extraña fruta, me vieron caminar tras el Galileo y las hermanas de Lázaro y se unieron a este explorador. Y lo mismo hicieron otros dos Sibim, evangelistas. María, la de Magdole, que se encontraba muy cerca, comprendió que algo sucedía y tiró de Nassanta, la negrita, uniéndose al grupo. El resto continuó en la pradera, montando el campamento. Al alcanzar Betania sucedió algo que, en un primer momento, no me pareció importante. Par 10. Como no me percaté, ya lo creo que lo fue. Los malditos fariseos que nos acompañaban doblaron a la derecha y con prisas y se encaminaron hacia Jerusalén. La Ciudad Santa se encontraba a tres kilómetros escasos. Aquellas prisas me parecieron raras. Pero, como digo, no estuve listo. Pronto lo lamentaría. Estoy muerto. Marta, María y los sirvientes nos guiaron por el jardín hasta un peñasco negro que se alzaba a cosa de 400 metros de la casa, entre frutales. El viento seguía fuerte y empecinado. En aquella roca de 10 metros de altura habían practicado una gruta. Ahora aparecía tapada con una enorme rueda de molino de 2 metros de diámetro. Calculé que podía pesar una tonelada, como poco. Estábamos ante la cripta funeraria de la familia. Allí yacían los cadáveres de los padres de Lázaro. A ambos lados de la peña corrían sendos muros de cerramiento de la finca, pura piedra. Rondaban el metro y medio de altura. Al llegar a la cripta, María sufrió una nueva crisis y cayó a los pies del rabí, sollozando. Se hizo un pesado silencio, apenas roto por los alaridos del viento entre las ramas de los almendros. Observé a los que rodeaban al maestro. La haba, Marta, los ciervos, U, Zapar, los dos evangelistas, la de Magdole, Nazanta y el resto de los amigos de la familia miraban sin ver. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Conté 40 personas. Como digo, a algunos no los conocía. Era la nona, aproximadamente, 3 de la tarde. Faltaban dos horas y media para el ocaso. De pronto descubrí una solitaria lágrima en la mejilla derecha del Galileo. Rodaba brillante y despacio hacia la barba. El viento arreció, como si supiera. Y uno de los desconocidos susurró, «Ved cómo le quería». Y otro exclamó, «Pero, si abrió los ojos a los ciegos, ¿por qué no impidió que este hombre muriera?». Y siguieron hablando en voz baja entre ellos, «Si tenía en tan alta estima al azar o murmuró un tercero porque no ha salvado a su amigo». ¿De qué sirve curar en la Galilea a los extraños si no puede salvar a los que ama?». El maestro levantó a María y la abrazó. Ambos lloraron durante un minuto largo. El viento mezcló los cabellos y los sentimientos. Y el hijo del hombre, secándose las lágrimas, retiró suavemente a María y ordenó, «Retirad la piedra». Marta, atenta, se acercó a Jesús y preguntó en voz baja, «Debemos mover la muela totalmente». Creí entender. Marta pensó que el Galileo deseaba ver a su amigo por última vez. Y estimó que quizá era suficiente con mover la roca unos centímetros, de manera que el rabí pudiera asomarse a la cripta. En otras palabras, la mujer seguía sin comprender cuáles eran las intenciones de Jesús. El rabí no respondió. Y Marta insistió, «Mi hermano murió hace cuatro días». Ya huele. La descomposición se ha iniciado. Para los judíos, como fue apuntado en los diarios de Hazón, la muerte era la separación de alma y cuerpo. Pero esta disociación no tenía lugar de forma efectiva hasta el tercer día. En esos momentos, cuando el alma era arrastrada al Seol, algo similar al hadis de los griegos, aparecían las cuadrillas cadavéricas y se iniciaba la putrefacción. Los cinco sirvientes que se habían situado junto a la muela, dispuestos a empujar, esperaron órdenes. ¿Qué debían hacer? Y el maestro, aproximándose a la roca circular, exclamó, «No os dije desde el principio que esta enfermedad no era mortal, no estoy aquí para cumplir mi promesa, no he dicho que si creéis veréis la gloria del Padre Azul, porque dudáis, cuánto tiempo necesitáis para creer y obedecer». Marta miró al Galileo y, sin más, ordenó a los criados que retiraran la piedra. Los sirvientes empujaron y la muela fue rodando y gimiendo sobre el canal de deslizamiento. El viento se asomó a la caverna y ululó. Dos o tres minutos después, la cripta quedó al descubierto. Era una cueva conquistada a la roca a base de machetazos. Allí reinaba la oscuridad. El maestro, entonces, levantó los ojos hacia el azul del cielo y clamó con gran voz, «Padre, agradezco que hayas oído mi ruego. Sé que siempre me escuchas, pero a causa de los que están junto a mí, hablo contigo para que crean que me has enviado y sepan que intervienes conmigo en el acto que nos disponemos a realizar». El silencio era total, apenas roto por los quejidos del viento y los vuelos negros de las golondrinas. Jesús clavó la rodilla izquierda en el suelo, se asomó a la cueva, y gritó, «Lázaro. Acércate». Mi corazón palpitaba con fuerza. Nadie sabía que iba a suceder. Miré hacia la cripta y distinguí un cadáver, envuelto en una sábana blanca, con las manos y los pies amarrados. Reposaba en un coquím, uno de los nichos inferiores, ¿cómo explicarlo? La negrura, de pronto, desapareció. Y la cueva se vio inundada por una tenue luz azul, par diez, yo conocía esa luminosidad, la había visto en otras curaciones y prodigios. Pero la luz se extinguió al momento. No sé cuánto pudo durar. Quizás tres o cuatro segundos, no más, fue visto y no visto. Mi garganta parecía esparto, miedo. Seguramente. María, asustada, se abrazó a su hermana. Todos retrocedimos, atemorizados. Algo estaba pasando en la cripta. Fue entonces cuando caí en la cuenta, el fuerte viento había cesado, los pájaros desaparecieron, no había ruidos, todo se detuvo, incluidos los corazones. El maestro, entonces, dio un paso atrás, par diez y par diez, en la boca de la caverna se presentó un bulto blanco. María, la hermana de Marta, lanzó un chillido y cayó desmayada. Alguien, cubierto con un lienzo, trataba de ascender por los peldaños que daban acceso a la gruta. La gente aterrorizada huyó. Sólo María, la de Magdole, y Marta, situadas a un metro por detrás de Jesús, permanecieron inmóviles, par diez, que mujeres. Me fallaban las fuerzas, pero resistí, estaba siendo testigo de un hecho único y excepcional. Y el bulto continuó subiendo por los breves escalones, ayudándose con las rodillas y los codos. Se le oía respirar con intensidad. Jesús comprendió las lógicas dificultades del bulto y recomendó a Marta que se acercara y retirara la sábana. Pero la mujer pálida y llorosa dudó. Fue la de Magdole no Marta la que dio el primer paso, se aproximó al bulto y procedió a soltar las ligaduras de las muñecas. Lo que le contaron a Jasón fue una versión interesada. María Magdalena, ¡qué gran mujer! Marta reaccionó y, de inmediato, se unió a la de Magdole. Y liberó a su hermano del lienzo. Lázaro Blanco como la calorías tenía los ojos muy abiertos. Miró hacia la piedra circular y, súbitamente, preguntó a su hermana, ¡estoy muerto! El maestro rió con ganas, liberándonos en parte de la gran tensión. Y, mientras Marta intentaba explicar a Lázaro que le había sucedido, Jesús se inclinó sobre María, la hermana de Lázaro, la alzó y caminó rápido hacia la casa. La mujer seguía desmayada. Y el viento y las golondrinas retornaron al jardín de Lázaro, par diez, aquel hombre llevaba cuatro días muerto, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo regresó a la vida? Si reconocí en mi interior, aquel hombre era un dios. Aquellas malditas masas. No sé por qué permanecimos en aquel lugar. Pero ¿eso qué puede importar ahora? Sentimos curiosidad. Probablemente. La cuestión es que, tras la marcha de Jesús, Lázaro y el resto, el chino y yo decidimos entrar en la cripta funeraria. Zapar y los otros dos evangelistas cuyos nombres no recuerdo continuaron junto a la piedra circular, inspeccionándola. Recorrimos la breve galería, asomándonos a los sepulcros. Pero pronto comprendimos que aquella inspección no tenía sentido. El verdadero, objetivo, a quien debíamos interrogar era Lázaro. Par diez. ¿Qué estúpidos fuimos? ¿Qué demonios hacíamos allí? Y, cuando nos encaminamos de nuevo a la boca de la gruta, oímos voces. Al salir vimos al rabí. Corría hacia nuestra izquierda, hacia el muro de cerramiento de la hacienda. Le seguía la haba, muy cerca, y también a la carrera. ¿Qué sucedía? Porque corrían. Y, ante nuestro desconcierto, el maestro saltó el muro, limpiamente. Después lo hicieron los cebedeos. Pero Pedro, más grueso, tuvo dificultades. Fue Santiago el que le ayudó a escalar el cierre. Una vez en lo alto de la pared, Pedrito se volvió hacia nosotros y gritó, el flauta. ¡Huid! E hizo un gesto con las manos, para que lo siguiéramos. Después saltó al otro lado. El chino y yo nos miramos. ¿Qué pasaba? El flauta. Los levitas estaban en la hacienda. ¿Cómo era posible? En esos críticos momentos no caía en la cuenta. Alguien había delatado la presencia de Jesús en Betania. No hubo tiempo para nada más. A los pocos segundos, cuando nos disponíamos a saltar el muro, se presentó una patrulla de levitas con sus habituales túnicas amarillas, hasta los pies, las, camisas, metálicas y las temidas masas con clavos. Las cotas de mallas y los gorros cónicos brillaban al sol. Sumé treinta. Malditos fariseos, fueron ellos los que dieron el chivatazo cuando llegaron a Jerusalén. No supimos qué hacer. No tuvimos alternativa. Estábamos desarmados. El chino hizo ademán de parlamentar. No tuvo tiempo. Cuando los levitas llegaron a nuestra altura, alguien gritó, bastardos. Formaron rápidamente en línea y rabiosos se lanzaron sobre nosotros. Fue todo rápido, confuso y terrible. Una de las masas cayó sobre la cabeza de U y la abrió como un melón. Par diez. La sangre y el cerebro se esparcieron por el suelo y el muro. Y el chino se derrumbó a mis pies. Tenía los ojos muy abiertos. Zapar corrió la misma suerte. Entre gritos y maldiciones, los esbirros del Sanedrín lo golpearon sin piedad. Tres masas impactaron en su cráneo y cuello y lo destrozaron. Lo vi caer bañado de sangre. Fueron bastonazos salvajes. Y lo mismo sucedió con los otros dos evangelistas. Fueron arrollados y masacrados contra la pared. A uno le partieron la espalda. Los clavos desfiguraron el rostro del segundo, par diez y par diez. A mí me dejaron para el final. Uno de los sicarios se lanzó hacia este explorador con la masa en alto. Tenía los ojos vidriosos. Gritó y dirigió el bastón hacia la parte derecha de mi cabeza. Pero fue tal el odio y la violencia desplegados que el sujeto no calculó bien. Tropezó con el cadáver de U y la masa se desvió, alcanzándome en el costado. El impacto me derribó. Noté cómo los clavos de la masa se partían, par diez, la piel de serpiente me salvó la vida. Y fui a caer sobre el cuerpo del chino. Su sangre me empapó. Permanecí quieto, con los ojos abiertos sin pestañear, mirando fijamente a los energúmenos. Regla básica de supervivencia en combate, aprendida en Vietnam. Y el maldito levita me pateó el rostro. Resistí sin mover un músculo. Y el sujeto, pensando que había terminado conmigo, se alejó. Entraron en la cripta, la registraron entre voces y blasfemias, y salieron de nuevo, pisoteándonos. Después saltaron el muro de cierre de la finca y desaparecieron. Y regresó el silencio, un silencio doloroso. El cielo aparecía azul y triste. No volví a ver las golondrinas. Y pensé, U está muerto, par diez, ¿es esto una pesadilla? No sé cuánto tiempo permanecí sobre el cadáver de U. La sangre caliente tenía un sabor dulce. Él era dulce. Finalmente llegaron Marta y la servidumbre. Oí nuevos gritos. Alguien clamaba, están todos muertos. Me incorporé como pude y me rescataron. Presentaba la túnica, el rostro y las manos llenos de sangre. Eso les hizo pensar lo peor. Y me trasladaron a la casa entre cuatro. En la hacienda, todo era confusión y lágrimas. Los levitas habían dejado cuatro muertos y un herido. Marta y la de Magdole me desnudaron. Inspeccionaron mi cuerpo y llegaron a la conclusión de que sólo había sufrido la fractura de dos costillas. Tuve suerte. Sí pensé, mucha suerte. Creí que me volvía loco. U estaba muerto, mi amigo había fallecido, porque el mayor no mencionó la fuga del Galileo en sus diarios. Porque nadie le habló de aquellos muertos. Pero la jornada no había terminado. Cuatro almendros en flor. Esa noche nadie durmió en la hacienda de Lázaro. La alegría por la resurrección del amigo del maestro se vio empañada por la matanza de los seguidores del rabí. Nadie lo mencionaría en los textos evangélicos, como otros hechos. Y ahora me pregunto, ¿por qué la vuelta a la vida de Lázaro? Un suceso extraordinario sólo es mencionada por Juanito Cebedeo. María, la de Magdole, y Nassanta abandonaron la finca al despuntar el alba. Y regresaron al campamento. De inmediato según averigué después, Andrés dispuso la partida y se dirigieron al Mindro Omega. Allí, imaginaron, se reunirían con el Galileo y la Ahaba. Ese mismo viernes, 3 de marzo, año 30, Uy y los evangelistas fueron sepultados al pie de los almendros en flor, en la hacienda de Lázaro. La decisión fue de los tres hermanos. No convenía trasladar los cadáveres. No lloré. No tenía lágrimas. Sólo rabia y deseos de venganza. Lo sé, lo contrario a lo que predicaba Jesús de Nazaret. Y a eso de la sexta, mediodía, una docena de fariseos se presentó en la casa de Lázaro. Interrogaron a las hermanas y a los siervos. Lázaro no se prestó al interrogatorio. Es más, no quiso ver a los enviados del Sanedrín. Y los tipos se fueron con la duda, era cierta la resurrección. La noticia, como es fácil imaginar, se propagó a gran velocidad por Jerusalén y toda la Judea. El, hacedor de maravillas, se había superado a sí mismo y había devuelto a la vida aún muerto. La gente desconcertada empezó a reunirse frente a la finca y a exigir la presencia de Lázaro. Aquello se complicaba por momentos. Algunos pretendían que el rabí acudiera a los sepulcros y levantara a no sé cuántos fallecidos, par diez, qué locura. Pero las castas sacerdotales no cedieron por vencidas. Y a la décima, cuatro de la tarde, regresaron los fariseos. Traían una orden. Los acompañaban los aborrecibles levitas. La orden reclamaba la presencia de Lázaro y las hermanas en la sala de las piedras talladas, en el Sanedrín, en Jerusalén. No tuvieron más remedio que marchar escoltados a la Ciudad Santa. El gentío se fue tras ellos. Entrada la noche, Lázaro y las hermanas retornaron a la hacienda. Y nos informaron. El alto tribunal los interrogó. Al principio no les creyeron. Se burlaron de los tres. Obligaron al resucitado a desnudarse. Lo examinaron. Discutieron. Casi todos conocían a la familia. Y sabían que había muerto. Finalmente, fueron despedidos con malas caras. Aquella fue otra noche agotadora. Hacia la segunda vigilia, dos de la madrugada, llamaron a la puerta. Nuevo susto. Eran Nicodemo y otros fariseos, seguidores del maestro. Y explicaron, Lázaro debía huir. El Sanedrín se había reunido en secreto tras el interrogatorio a los hermanos y decidió ejecutar a Jesús de Nazaret, y a Lázaro. Era la primera vez que los Sanedritas condenaban a alguien sin juicio previo. Estaban rabiosos. No podían permitir que el Galileo siguiera utilizando sus poderes. La nación entera eso dijo Nicodemo estaba amenazada. Si Roma tomaba en serio al, hijo de Satanás, así llamaron los sacerdotes y fariseos al rabí, las legiones podían caer sobre Jerusalén y arrasarla. Fue en esa reunión donde Caifás, el sumo sacerdote, pronunció la célebre frase, es mejor que muera un hombre a que perezca toda la nación. De los 72 miembros del Sanedrín, 19 presentaron la dimisión. Aquello razonó Nicodemo era un cúmulo de despropósitos jurídicos. Las castas sacerdotales, además, tenían miedo. La resurrección de Lázaro podía mover a las masas en favor de Jesús. No debían correr ese riesgo. Su prestigio estaba en juego. Solo había una solución, muerte a Jesús. No había alternativa. Prepararon un carro cubierto, y cuatro siervos armados acompañaron a Lázaro. Marta suplicó que me quedase. Estaba aturdido. Pero seguí la intuición. Monté en el ride y escapé de aquel horror. Que si Liu habían muerto. Ya no me quedaban amigos. Todo me daba igual. El sueño. Quería, deseaba, necesitaba regresar a mi mundo. Estaba profundamente cabreado y, lo que era peor, decepcionado con todo y con todos. No lograba entender la muerte de mis amigos. Estos eran mis pensamientos cuando nos alejábamos de Betania, regresar a mí, ahora. De pronto, cuando habíamos recorrido cuatro kilómetros, el ride fue alcanzado por un jinete. Era uno de los correos de David Cebedeo. Y nos dio la noticia, el maestro se hallaba camino del Mindro Omega, en el hartal, afluente del Jordán. Lázaro guardó silencio durante el resto del viaje. Al alcanzar Jericó me interrogó, ¿qué deseas hacer? Eres un discípulo aventajado. Deberías volver con el rabí. Me bajé del carro, agradecí su generosidad y, a pesar de la insistencia del resucitado para que marchara hacia Omega, o bien fuera con él, me encaminé hacia el sur, hacia el Mar Muerto. Y el ride prosiguió hacia el este, en dirección a Filadelfia. Lázaro tenía amigos en aquella ciudad, entre otros, al pequeño gran hombre. Dormí por el camino. Me encontraba decaído. Ya no me interesaban las órdenes, ni Curtis, ni la misión. En la, cuna, se hallaban depositadas muestras biológicas suficientes y el maldito cilindro de acero, que más querían. Lo tenía decidido, retornaría a mi tiempo. No sentía interés por el hombre Dios. Me había decepcionado. Par diez, ¿cuántas estupideces puede llegar a pensar una persona desesperada? Al día siguiente, sábado, 4 de marzo, año 30, me encerré en la, cuna, y lo dispuse todo para el retorno al siglo XX. Propulsaría la nave hasta el centro del lago, la sumergiría un centenar de metros y, Santa Claus, llevaría a cabo la inversión de masa. Después me comunicaría con el general. Luego ya veríamos. Las imágenes de que Sil y U me acompañaban constantemente. Par diez, ¿qué había sucedido? ¿Por qué todo era tan difícil y oscuro? Me sentí solo, perdido. Esa noche tomé un somnífero. Necesitaba dormir. Debía estar muy atento para lo que se avecinaba, par diez. La intuición volvió a tocar en mi hombro, atención. Pero no comprendí. Y tuve un sueño cómo definirlo. Especialmente vívido y real. Esto es lo que recuerdo, era de día. Me encontraba sentado frente al mar muerto, en la playa del Hombre Rojo. Todo era silencio. Pensaba en mis amigos muertos. ¿Por qué el mayor no habló de ello en sus diarios? ¿Por qué aseguró que el maestro permaneció en Tania hasta el 5 de marzo? Supuse que se trataba de otro, error intencionado, en la narración, un error de segundo grado. O, sencillamente, fue engañado. Y en esas estaba cuando, de pronto, escuché una especie de zumbido. Sonó a mis espaldas. Era como miles de abejas. Volví la cabeza y quedé atónito. ¿Qué era aquello, par diez, de dónde había salido? En el sueño me encontraba en marzo del año 30, eso era imposible. A cosa de 50 metros sobre la sal flotaba una esfera negra y brillante, par diez, era enorme, podía tener un diámetro de 40 o 50 metros. Se balanceaba suavemente. Estaba claro que el zumbido procedía de aquella, cosa. La repasé, pero no descubrí motores o toberas o ventanillas, nada. La esfera extraordinariamente lisa tenía una característica sorprendente. Al fijar la mirada en un punto de la superficie no importaba cuál, veía surgir un rayo con los colores del arco iris, y curvo, par diez. Me froté los ojos en el sueño, pero seguí viéndola y continué percibiendo los rayos de colores, yo conocía esa esfera. La había visto en algún sitio. Y, de pronto, vi aparecer al astronauta. No sé por dónde salió. No vi escalerillas ni puertas. Dio unos pasos hacia mí y se detuvo, par diez y par diez, era jazón. Reconocí sus cabellos blancos a través de la escafandra. Vestía el traje especial, el que usábamos en las inversiones de masa, que hacía allí, que era aquel objeto, porque aquella nave o lo que fuera no me gustó. Me puse en pie y traté de caminar hacia él. El mayor extendió los brazos, con las palmas de las manos abiertas, e indicó que me detuviera. Entonces oí su voz. Llegó, cinco por cinco, fuerte y clara. Señaló hacia la esfera negra y exclamó, ellos no permitirán que te acerques. Noté cierta preocupación en la voz. Ellos, ¿de quién hablaba? No me moví. Allí me quedé, a cuatro metros del añorado jazón. Y ahora presta atención prosiguió el mayor. Tienes que regresar con él, es una orden, que si Liu lo merecen, yo lo merezco, el mundo lo merece y lo necesita, regresa con el maestro. Fin del sueño. Desperté sudoroso y sobresaltado. Qué sueño tan real. Yo había visto aquella nave esférica. O no era una nave. Salomé. No supe qué sucedió en mi mente y en mi voluntad. El extraño sueño descompuso mis planes. Y el 7 de marzo, martes, alcancé el Mindro Omega, en el río Artal. Todos conocían la noticia de la muerte de Hu y los evangelistas. El Galileo me abrazó en silencio. Respondí con escaso entusiasmo. Creo que se alegraron al verme. Bueno, todos no. Juan Cebedeo me miró con desprecio. Andrés había reunido las escasas pertenencias del chino y me las entregó. Era tu amigo resumió. Uno poseía gran cosa, algo de jade en polvo, trece denarios y los papiros escritos con las enseñanzas de Jesús. Lamentablemente estaban en un chino indescifrable. Entregué el dinero al Iscariote, el tesorero, y guardé lo demás. Una vez a solas en la tienda besé los papiros y lloré amargamente. Lo necesitaba. El 9 de marzo, jueves, llegó David Cebedeo. Traía malas noticias. Y confirmó lo que ya sabíamos. El Sanedrín había dictado una doble sentencia de muerte, contra el hijo del hombre y contra Lázaro. David leyó los, argumentos, de los Sanedritas contra Jesús, condenado a muerte por su alianza con Belzebú, señor de las moscas. Condenado a muerte por curar en sábado. Condenado a muerte por hablar de Yahvé como si fuera su padre. Condenado a muerte por considerarse enviado de Dios. Condenado a muerte por ser amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. El ambiente, en el campamento, se tensó. Y los íntimos cayeron de nuevo en la depresión. No podían volver a la Galilea, a sus casas. No podían pisar la Judea. Aquello significaba el destierro. Pero el rabí siguió predicando. No parecía importarle la sentencia de muerte. Fueron días de nuevas parábolas. Habló del hijo pródigo, de la moneda perdida, del mayordomo inteligente y del rico y del mendigo. En una de las tertulias, tras la cena, Tomás se interesó por Lázaro, más exactamente por su muerte. Todos prestamos atención. Maestro preguntó el incrédulo discípulo, si estuvo cuatro días muerto, ¿qué pasó con su alma? ¿Dónde estuvo? Los judíos creían que el alma permanecía en el cuerpo del muerto durante tres días. Al cuarto era arrastrada al mundo de las refaim, las sombras. Jesús fue todo lo claro que podía ser, el padre azul lo mantuvo dormido. Es todo lo que os puedo decir. Pero insistió Tomás, ¿qué sucedió con la mente? Tú dices que, al morir, se descompone. Serio, muy serio, el Galileo replicó, os lo he dicho, el padre azul durmió a Lázaro, le dieron una mente nueva. Intervino el oso. Interesante cuestión. Pero Jesús se limitó a mover la cabeza negativamente. ¿Qué recuerda de la muerte? Preguntó María, la de Magdole. Nada aclaró el rabí. Durmió sin sueños. Y la valiente María Magdalena indagó un poco más, ¿cómo es la muerte? Tiene los ojos verdes, como dicen. El maestro la contempló, maravillado. Es como tú quieras imaginar, respondió con seguridad. Lo hemos hablado. La muerte es un dulce y benéfico sueño del que no querrás volver. E insistió, del que no querrás regresar. La muerte fue otra genialidad del padre azul. Solo así podrás continuar hacia el paraíso. Morirá Lázaro por segunda vez. La interesante cuestión planteada por Simón, el celota, fue respondida con un escueto y simple movimiento afirmativo de cabeza por parte del Galileo. Caballo de Troya supo que Lázaro, en efecto, murió mucho después, cuando contaba 67 años de edad, y de la misma enfermedad, posible paludismo. El 11 de marzo, sábado, Jesús pronunció su último discurso en Omega. Habló de algo que provocaba gran confusión entre los seguidores, incluidos los discípulos el reino invisible y alado. Como fue dicho, los judíos esperaban a un Mesías libertador político, que llevaría a Israel a lo más alto de la gloria. Los judíos dominarían el mundo. Las 70 naciones que suponían integraban la civilización trabajarían para ellos. Esa era la gran esperanza mesiánica, compartida, incluso, por la Señora, la Madre de Jesús. El Galileo se ocupó de derribar la idea tradicional, una vez más, el reino de los cielos proclamó, aunque invisible a vuestros ojos, es tan físico como esta naranja. Y mostró el fruto proporcionado puntualmente por Felipe. Si habéis comprendido mi mensaje, todos sois hijos del Padre Azul y, en consecuencia, hermanos, ya estáis en ese reino. Y prosiguió, si aceptáis la realidad de ese reino invisible y alado, vuestros corazones flotarán, al fin. Y desaparecerá el miedo que acompaña al hombre desde la noche de los tiempos. El miedo es ignorancia. Venid a mí, yo soy la luz, transmitid la buena nueva allá donde vayáis, el reino ya está en vosotros, prestad atención a la Nitzuts. Al día siguiente, nos tocó vivir una escena deprimente, que confirmó lo ya expuesto sobre el Mesías. Nunca lo imaginé de Salomé, la madre de los Ebedeo. Hacia la quinta, once de la mañana, la mujer se presentó ante el Rabí. Jesús conversaba en la cocina de campaña con Felipe y trajinaba con las verduras. Salomé llegó acompañada por Santiago y Juan, sus hijos. Juanito aparecía sonriente y eufórico. No supimos qué ocurría. Su hermano, como siempre, permaneció mudo y serio. Y el Galileo preguntó, ¿qué quieres? Maestro repuso Salomé, cuando establezcas el reino, quiero pedirte, por adelantado, que estos hijos míos sean honrados. Uno deberá sentarse a tu izquierda y otro a tu derecha. Santiago bajó los ojos, avergonzado. Juanito asentía con la cabeza, una y otra vez. El maestro dejó las verduras sobre la mesa y respondió con severidad, mujer, no sabes lo que dices. A continuación dirigió la mirada hacia los Ebedeo y exclamó, ¿sois capaces de beber la copa que estoy a punto de apurar? Y respondió Juanito, sí, maestro, somos capaces. Me apena contestó el hijo del hombre que no sepáis por qué quiero ir a Jerusalén. Me duele que no comprendáis cuál es la naturaleza del reino del que os hablo. Me decepciona que traigáis a vuestra madre para que haga esta petición. Dudó unos instantes, pero prosiguió. Yo sé que me amáis. Por eso declaro, beberéis mi copa, compartiréis conmigo la amargura y las humillaciones. Pero que podáis sentaros a mi derecha y a mi izquierda no depende de mí. Esos honores los concede el padre azul. Cuando el campamento conoció la petición de Salomé quedó decepcionado. Y la gente empezó a murmurar, con razón. A la hora nona, tres de la tarde, Santiago de Cebedeo más juicioso se presentó ante el Galileo y solicitó disculpas. El rabí lo abrazó. Todo olvidado. Acto seguido, el discípulo recorrió el campamento, pidiendo perdón, uno por uno. Todos aceptaron las excusas. Juan Cebedeo se encerró en su tienda y no le vimos el pelo hasta el día siguiente. Era soberbio y rencoroso. Esa noche del domingo, 12 de marzo, año 30, al sentarnos alrededor del fuego, Jesús permaneció en silencio durante largo rato. Todos respetaron aquel silencio. ¿Qué sucedía? Finalmente proclamó, pronto entraremos en Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será torturado y levantado sobre un árbol. Pero resucitará al tercer día. Percibí tristeza en sus palabras. Era un nuevo anuncio de su inminente pasión y muerte. Par 10. Eché cuentas. Faltaban 27 días para su crucifixión. Sentí un nudo en la garganta. Él, entonces, me buscó con la mirada y declaró, sed fieles a mi mensaje, contad la verdad, aunque no guste, llevad la buena nueva a todas las naciones, el mundo lo merece y la necesita. Par 10 y par 10, eso fue lo dicho por Jasón en el sueño. Ojos en el cogote. El lunes, 13 de marzo, año 30, nos despedimos del Mindro Omega. Y el grupo caminó hacia el sur de la Perea, territorio de Herodes Antipas. En principio, allí no había nada que temer. La mano negra del Sanedrín no llegaba tan lejos. Mis fracturas mejoraron. Solo necesitaba un férreo vendaje y cariño. Solo disponía de lo primero. Nos siguieron 500 creyentes. Fue una gira relativamente tranquila. Vagamos durante dos largas semanas y visitamos 14 aldeas y ciudades menores. No hubo prodigios, que yo sepa. El viernes, 17 de marzo, David Cebedeo nos alcanzó. Por orden de Andrés, había desmantelado y vendido el campamento que fue levantado a un kilómetro al norte de Omega. El dinero pasó a las arcas del grupo. Y David mantuvo el eficacísimo cuerpo de los correos. Medio centenar de corredores y jinetes entraba o salía diariamente, portando noticias para o de los seguidores de Jesús, allá donde estuvieran. Fue esa noche del viernes, en torno al fuego, cuando asistía a otro diálogo, ¿cómo definirlo, surrealista? Bartolomé, alias el oso de Caná, seguía impresionado con la resurrección de Lázaro. Y preguntó, Maestro, hasta alcanzar el paraíso, ¿cuántas veces tendré que morir? Lo habíamos hablado, pero el oso no lo recordaba. Lázaro es una excepción contestó Jesús. Tú y tus hermanos sólo moriréis una vez. Es lo establecido. Después, más adelante, cuando llegues a las puertas del paraíso, serás sometido a un profundo sueño, parecido a la muerte. Tomás no se mostró de acuerdo, pero ¿por qué? El Galileo dudó. Me puse en su lugar y comprendí. Qué difícil beberse el mar. Pero replicó con infinita dulzura, al paraíso, Tomás, sólo se puede acceder soñando. No entendimos, lógicamente. Y el visco continuó presionando, Dios tiene algo de maligno. Sorpresa. Juanito Cebedeo se lo comía con la mirada, y lo calificó de, mula ciega. Andrés pidió orden. ¿Por qué dices eso? Se interesó el rabí. Él dijo, sed perfectos como yo soy perfecto. Jesús asintió con la cabeza. Y Tomás redondeó su argumento, cómo ser perfectos en mitad de la imperfección. Por eso afirmo que el padre azul tiene algo de maligno. Y voy más allá. Escuchábamos perplejos. Tomás era valiente. Estas palabras en presencia de los fariseos le hubieran costado caro. El acto de ser imaginado por Abebe prosiguió Tomás parece una crueldad. Los íntimos se rebelaron. Y protestaron. Andrés solicitó silencio. Y todos miraron al rabí. Lo que tú entiendes como maldad explicó Jesús con santísima paciencia es una falta total de perspectiva. El visco negó con la cabeza. Ya había escuchado esa explicación y, obviamente, no estaba de acuerdo. ¿Por qué imaginar a una criatura? Intervino Tomás que es pasada a cuchillo cuando no ha cumplido los dos años de edad. Tomás se refería a la matanza de los inocentes en Belén y en la aldea de Giló. En todo caso terció el celota, si Dios, bendito sea su nombre, dijo eso de, ser perfectos, es que no conoce la humildad. Volvieron a discutir. Unos apoyaban a Tomás y al celota. Otros los retaron y los maldijeron. Yo me posicioné en silencio con los rebeldes. Jesús parecía asombrado. Y, de pronto, preguntó, ¿cómo definiríais al Padre Azul? Los íntimos se encogieron de hombros. El maestro aceptó el silencio. Imposible definir lo indefinible. Imposible introducir el océano en una olla. Imposible pretender que el pez juzgue su situación, en mitad del mar. Y el Galileo sentenció, falta de perspectiva. Una cosa es no comprender y otra, muy distinta, juzgar. Y Felipe que no había olvidado la pregunta del maestro gritó desde la cocina, el Padre Azul es una aventura. Jesús se alzó y aplaudió al intendente. Felipe ceremonioso y burlón hizo una reverencia y regresó al fregoteo de ollas y platos. Y el oso intervino, ¿cómo puede ser que a bebé, bendito sea su nombre, lo sepa todo si no experimenta nada? El maestro se apresuró a responder, te lo dije, hace trampas. Lo miraron, perplejos. ¿De qué hablaba? Y el rabí lo aclaró, él habita en tu mente desde los cinco años. Él sabe cómo eres. Él sabe qué te preocupa, qué necesitas y cuáles son tus defectos y virtudes. Él te orienta, aunque tú no lo notes. Él sabe de tus dudas y sueños. Él experimenta contigo y gracias a ti. Él te da y tú le das. Eres la niñez que él nunca tuvo. Tomás, tozudo, volvió a la carga, si todo es tan perfecto en el reino invisible y alado, ¿por qué hay rebeliones? El Iscariote y el Celota se sumaron a la cuestión planteada por el Visco. Jesús volvió a dudar. Imaginé que le costaba encontrar las palabras adecuadas. La respuesta del Galileo me dejó atónito, ahí arriba supuse que se refería al reino invisible, hacer muchas preguntas no es recomendable. Ese fue el problema de Luzbel. Par 10, ¿es eso malo? El oso me pisó el pensamiento, en ese reino no hay democracia. No la necesitamos replicó Jesús muy serio. La democracia es para los mundos primitivos. Hace poco terció Andrés cuatro hermanos nuestros fueron asesinados por el Sanedrín. Porque el Padre, bendito sea su nombre, consiente algo así. Ya lo habíamos hablado. Y el rabí esquivó la afilada pregunta, todo está diseñado para el bien. Incluso lo malo. No estuve de acuerdo, pero guardé silencio. Ruth, la hija de Mateo le vi, levantó la mano y planteó una cuestión interesante, pudiste nacer mujer. Los varones se removieron, inquietos. Juanito Cebedeo maldijo a la rubia de los ojos verdes y se retiró a su tienda entre juramentos. Andrés reclamó silencio. Y Jesús, complacido ante la pregunta de la joven evangelista, replicó, pude nacer mujer, por supuesto. Pero no era el pensamiento del Padre Azul. Fue el turno de las mujeres. Y tú, maestro preguntó Marta, la hermana mayor de Pedro y Andrés, tienes esposa en tu reino. La pregunta provocó risas entre los hombres. Las mujeres guardaron silencio y permanecieron atentas. Sí, claro replicó Jesús ante el desconcierto general, pero no como la imagináis, ¿cuál es tu verdadero nombre? Intervino la de Magdole. ¿Cómo te llaman en el reino invisible y alado? Yo lo conocía. El Galileo lo confesó durante nuestra estancia en el Monte Hermón. Pero, en esta oportunidad, matizó, mi verdadero nombre no importa mucho. Sabed que pertenezco a la orden sagrada de los Mikael, que son los Mikael. Terció Andrés. Hijos de Dios. Hijos del Hijo Eterno. El maestro fue conciso. Estaba claro que no deseaba entrar en profundidades innecesarias y que, por supuesto, no habríamos comprendido. Tiene Dios, bendito sea su nombre, espías. La cuestión planteada por Celta, la hija del centurión, nos dejó igualmente perplejos. Y Jesús le siguió la broma, mejor dicho, la supuesta broma, miles y miles de espías. En realidad matizó el maestro, él, el padre azul, es el gran espía. Os lo dije, él los habita y sabe. Todos los hombres tienen un secreto manifestó de nuevo María Magdalena. ¿Cuál es el tuyo? Jesús la observó, divertido. Además de audaz, la de Magdole era inteligente, mucho más que los varones. Lo descubrirás cuando pases al otro lado, replicó el galileo, pícaro. Me gustará. Intervino, pechotabla. El maestro rió con ganas. Y contestó, espero que sí. Nassanta, la negrita, preguntó con timidez, maestro, ahora soy negra. Los varones soltaron una carcajada. Andrés se puso en pie y los amonestó. No hicieron caso, y continuaron las risas. Cuando se hizo el silencio, Nassanta repitió, ahora soy negra, pero, cuando muera, ¿de qué color seré? La mujer, evidentemente, no había entendido nada. Y Jesús explicó con dulzura, tras el dulce sueño de la muerte, todos seréis luminosos. El oso le interrumpió, o sea, todos blancos. Las risas se generalizaron de nuevo. Nassanta estaba a punto de llorar. No he dicho eso, puntualizó el rabí. ¿Y por qué no puedo seguir siendo negra? Se interesó la evangelista. La luz respondió Jesús carece de color, aunque reúne todo el arco iris. Lo importante es el color de tu alma. ¿Y cuál es? Intervino Milka, la bellísima. El galileo se rindió, dime, Milka, ¿cuál es el color del amor? No hubo acuerdo. Cada cual dio un color. La mayoría pensó en el azul. Pero el maestro lo dejó en el aire. Y la de Magdó le intervino de nuevo, he sido prostituta. Cuando muera, podré elegir otra profesión. Escuché murmullos entre los varones, murmullos ácidos y poco caritativos. Naturalmente alzó la voz el galileo acallando a los chismosos. Cada cual, tras la muerte, elige lo que más le complace. O sea, se trabaja. Gritó Felipe desde la cocina. Los discípulos estaban con la boca abierta. ¿De verdad se trabaja? Clamó Pedro, desconcertado. Y mucho. Añadió el rabí con una sonrisa total. Los tontos serán listos. Se interesó el oso. Todos señalaron a Pedrito. Y el hijo del hombre dejó claro, nadie, en el otro lado, es más listo de lo que fue aquí. Y precisó, de momento. La carrera hacia el paraíso es muy larga. Viviréis muchas aventuras. Si os adelantara alguna, no me creeríais. Y yo, maestro volvió a gritar Felipe desde la cocina, tendré pelo. Los allí reunidos lo abuchearon. Las risas fueron tales que al oso se le saltaron las lágrimas. Tendrás pelo, replicó el maestro, que no atrancaba, y setenta sentidos. Par diez. Eso me interesaba, y mucho. Danos un ejemplo, preguntó Tomás acertadamente. El maestro se quedó pensativo. Y replicó, tendrás ojos en el cogote. Las risas hicieron imposible la tertulia. Y Andrés, con buen criterio, aconsejó que nos retirásemos. La hoguera se había dormido. Solo quedaban unas brasas, totalmente rojas y perplejas. En la tienda pensé sobre lo revelado por el rabí. Él nunca mentía. Ojos en el cogote. ¿Qué quiso decir? Se estaba refiriendo a una visión circular. Una visión de 360 grados. Me gustó. Podría ver a las chicas desde todos los ángulos. Pero qué chicas. En el más allá no hay chicas ni chicos, setenta sentidos. Ahora solo tenemos cinco. Las mujeres disfrutan de seis. Traté de imaginar. No fui capaz. El misterio de la mandarina. Al día siguiente, sábado, 18 de marzo, año 30, Jesús insistió en algo que nadie quería oír. Se acercaba la fiesta de la Pascua y mostró su deseo de celebrarla en Jerusalén. Par diez, faltaban veinte días para su muerte. Y los ánimos volvieron a derrumbarse. Obviamente, los discípulos y los evangelistas seguían sin entender nada. Para ellos, el hijo del hombre era el Mesías prometido por los profetas y los libros sagrados. Jesús decían es indestructible. Si el Sanedrín lo captura, el rabí los pulverizará. Si Roma lo detiene, adiós Roma. Otros no lo tenían tan claro. Jerusalén era una posibilidad de destrucción del grupo. Y en medio de estas polémicas alcanzamos el vado del río Jordán, cerca de la aldea de Betebare. Allí hicimos un alto. Y hacia la nona, tres de la tarde, el maestro escaló una gran piedra roja y pronunció un vibrante y sincero discurso. Éramos mil seguidores. Recuerdo frases como estas, vosotros, los que deseáis seguirme, a partir de ahora tendréis que evaluar el costo, hacer la voluntad del Padre Azul tiene un precio. Si pretendéis ser mis discípulos, tenéis que comprender, abandonad a vuestros padres, abandonad a vuestras esposas e hijos, abandonad a vuestros hermanos. Si pretendéis ser mis discípulos, preparaos para sacrificar vuestras vidas, de la misma forma que el Hijo del Hombre está listo para ofrecer la suya. Aquello no gustó a los seguidores. Y escuché protestas. Pero el Galileo prosiguió, preparaos. Abrir las mentes de vuestros hermanos significa odio, burla e indiferencia por parte de los líderes civiles y religiosos. No os perdonarán. No permitirán que arrojéis la duda sobre su autoridad, ¿estáis dispuestos a pagar ese precio? Silencio. Algunos muy pocos dijeron que sí, y tímidamente. Antes de que sigamos continuó el Maestro, haced balance, os compensa estar a mi lado. Calculad el costo. Ser mi discípulo significa soledad, alejamiento de todo lo terrenal, desprecio por la vanidad humana, pobreza material e incomprensión. Insisto, calculad el costo de esa decisión. Hizo una larga pausa. Oí comentarios de todo tipo. Es este el Mesías que esperamos. Decían unos. ¿Qué tiene que ver la pobreza con la llegada del Libertador? Proclamaban otros. Está loco. Y el Hijo del Hombre fue más claro aún. Nuevamente os digo que seré entregado a los altos sacerdotes. Ellos me condenarán. Después, los gentiles me escupirán y flagelarán. Finalmente, me entregarán a la muerte. Pero, cuando maten al Hijo del Hombre, no desmayéis, os anuncio que al tercer día resucitará de entre los muertos, ¿estáis dispuestos a asumir ese gasto? El silencio fue total. Y después de mi muerte y resurrección añadió el Galileo, deberéis enfrentaros a toda suerte de persecuciones. El mundo no perdonará que remováis a sus dioses. El mundo está a oscuras, pero no consentirá que le proporcionéis la luz, luz y dinero están reñidos. Si buscas honor y riquezas, has equivocado el camino. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Estáis advertidos, si no estáis dispuestos a beber conmigo la copa que me está haciendo preparada, entonces volved a casa, no podéis ser miseraldos. Pudo decirlo más alto, pero no tan claro. Desde esos momentos empezaron las deserciones. Y seguimos viajando por el sur de la Perea. Diez días después, los seguidores no llegaban a 200. No hubo prodigios. El 22 de marzo, miércoles, Tomás responsable de los itinerarios nos condujo a una diminuta aldea llamada Iji, o algo parecido. Era Badú, Beduina. Las casas de adobe se alzaban en la cota 188, en mitad de un desierto amarillo y pedregoso. Jericó se hallaba a dos horas de dura marcha, entre guadis habitados por serpientes y por un viento montuno. Los vecinos no llegaban a un centenar. Eran gentes silenciosas y observadoras, comidos por la miseria y la falta de motivación. ¿De qué servía vivir en el fin del mundo? Jesús hizo, Im. Entró en las casuchas, probó los guisotes, jugó con los niños e hizo mil preguntas. Los beduinos de Iji estaban sorprendidos y encantados. Hacía años que nadie se interesaba por ellos. Y a la caída de la tarde, Jesús se sentó en la plaza del pueblo, mejor sería hablar de un simulacro de plaza. Una veintena de beduinos se sentó a sus pies, así como no sé cuántos niños, todos con las cabezas rapadas y los ojos negros y deslumbrantes. Y el maestro habló de su tema favorito, el Padre Azul. Pero, en esta ocasión, añadió algo más, el Padre Azul manifestó en árabe es la bondad última. De él mana la vida. Él te imagina y apareces. Después está el segundo gran Dios, el Hijo Eterno. Grandes y chicos se escuchaban extasiados, aunque no creo que llegaran a entender. Pero eso qué importaba. Alguien distinto había tenido la delicadeza de detenerse en la última aldea del mundo. El Hijo Eterno continuó el rabí deletreando casi las palabras es la espiritualidad última. Él se ocupa de revelar al Padre. A bebé piensa y el Hijo lo expresa. El Hijo Eterno es el que indica dónde está la fuente que nunca se agota. Los Badú comentaron entre ellos. Estaban perplejos, una fuente que nunca se agota. Y ahora prosiguió el Maestro, dejadme que os hable de la maravilla de las maravillas, el tercer Dios, el Espíritu infinito. Lo miraron desconcertados. Es el Espíritu infinito el que se ocupa de derramar esa agua viva sobre todo lo creado, sea hombre, animal o flor. El Galileo alzó la mano izquierda y señaló el desierto. En verdad os digo añadió que ese tercer Dios está en todas partes, oculto y en silencio. En cada grano de arena, en cada nube y en cada cordero. Vuestros pensamientos proceden de él. Es el Espíritu infinito el responsable de vuestras mentes. Él las distribuye. Ese Dios preguntó uno de los Badú está en cada piedra. ¿Y por qué no se mueve? El Maestro Bromeo, es un Dios muy tímido. En esos momentos, uno de los niños caminó hasta el rabí y, señalando la mandarina que Jesús sostenía entre los dedos, solicitó una aclaración. ¿Qué aclaración? Ese Dios tímido habita también en la, Cleopatra. Debo aclarar que, en esta oportunidad, el Galileo no acariciaba la habitual naranja. A Felipe se le habían terminado. Y el intendente le proporcionó una, Cleopatra, una mandarina de piel suave, amarilla y presumida, procedente según dijo de su querida China. Jesús miró al pequeño, conmovido. Podría tener ocho años. Y asintió, sonriente. La dentadura del rabí blanquísima robó toda la luz que pudo. Y el Galileo le invitó a pelar el fruto. El pequeño volvió la cabeza hacia su padre, solicitando autorización, y éste le animó con un leve movimiento de las cejas. Y el niño se afanó en desnudar a la, Cleopatra. El hijo del hombre feliz fue recogiendo la piel. Al terminar, el Badú observó la mandarina por activa, por pasiva y por perifrástica. Le dio vueltas y vueltas y, por último, desilusionado, comentó, no veo al Dios tímido. Y el rabí replicó, ábrela. El niño Badú la abrió por la mitad y volvió a mirar. No está. Anunció decepcionado. Cuenta los gajos solicitó el maestro. Pero el jovencito se puso rojo. No sabía contar. Jesús se dio cuenta, tomó las dos mitades, y contó los gajos, diez, ahí lo tienes, ahí está el tercer Dios. Ni el niño, ni los beduinos, ni los íntimos comprendieron. Yo estaba en blanco. Tomás y estuvo rápido. Se levantó, tomó las dos mitades, y contó, diez. Exclamó perplejo. Diez gajos. Y paseó el fruto entre los perplejos vecinos. Pero los Badú tampoco sabían contar y se quedaron como antes. Aquellos extranjeros estaban locos, diez. Insistió el visco. La yod, Dios. Entonces caí en la cuenta. Volvía a repetirse el asunto de los dados. Me hice con las dos mitades de la, Cleopatra, y conté los gajos. Par diez, diez. Pero, como digo, nadie entendió. La letra yod, en el sagrado nombre de cuatro letras, representa al Padre. Como suma de letras, el, diez, goba, simboliza, altura y gloria. Al regresar al campamento, Tomás y yo tuvimos la misma idea. Nos colamos subrepticiamente en el ride en el que se hallaban depositadas las provisiones y afanamos algunas mandarinas. El discípulo peló dos. Yo alcancé a mondar tres, Cleopatra, Par diez y Par diez, no podía creerlo, todas contenían diez gajos. Volvimos a contar, diez. En esos instantes nos sorprendió el intendente. Par diez. Se puso furioso. Nos llamó de todo. Soltamos las mandarinas y escapamos como conejos. Felipe nos persiguió por el desierto. Yo recibí diez escobazos, diez, Par diez. Y me pregunté, ¿está la yod, el, diez, en todas las mandarinas? Está el espíritu infinito en todas las cosas. 125 espadas. El 28 de marzo, martes, al acampar a las afueras de Libies, éramos cien seguidores del rabí de Galilea. Y las deserciones continuaban. Libies era otra ciudad del desierto, gris por fuera y por dentro. La gente beduino se en su mayoría vivía porque no tenía más remedio. Estaban agotados y sin futuro. Fue ese atardecer cuando llegaron noticias de Jerusalén. El Sanedrín había puesto precio a la cabeza del Hijo del Hombre, cuatro minas, 960 denarios, vivo o muerto, par diez, el salario de un felá, un campesino, durante tres años. Y surgieron nuevas polémicas y más apuestas. Algunos, como ya mencioné, tras la resurrección de Lázaro, estimaban que Jesús era inmortal. E hicieron kounen a favor del rabí. Vencería a sus mortales enemigos. Otros lloraban, desolados. En cualquier lugar podía presentarse un traidor. Cuatro minas era un dinero. Andrés y los íntimos hablaron de reforzar la ahaba. No sé a qué conclusión llegaron. De momento, todo siguió igual. Nada más acampar a las afueras de Libies fui testigo de algo raro. Algo que me dejó perplejo y que, naturalmente, no consta en los textos evangélicos. Me hallaba en la cocina, fregando, cuando vi a Felipe, discutía con Pedro, Juan Cebedeo, el Iscariote y Simón, el celota. Juanito y Judas Iscariote llevaban la voz cantante. No supe de qué iba. Estaban lejos, a cuarenta o cincuenta metros, junto al carro cubierto. De pronto, Felipe se separó del grupo y caminó hacia la cocina. Los discípulos montaron en el ride y se alejaron. Pedrito llevaba las riendas. El intendente se presentó de mal humor. No pregunté. Felipe repetía, entre dientes, no han entendido nada. A decir verdad, no presté mayor atención. Estábamos a 28 de marzo. En dos días se registraría el peligroso fenómeno de la ubicuidad, ya mencionado por Jasón en sus memorias. Convenía estar atento, muy atento. El ride no regresó. Y quedé intrigado. Y a eso de las tres de la madrugada oí ruidos. Me asomé y comprobé que se trataba del carro cubierto. Lo aproximaron a la cocina de campaña y los cuatro discípulos ya mencionados descendieron del carromato y se dirigieron a sus respectivas tiendas. ¡Qué extraño! Pensé en seguir durmiendo, pero la, bella, avisó, atención. Finalmente abandoné la tienda y me encaminé hacia el ride. Las mulas se hallaban atadas, muy cerca. Todo era silencio. Me aproximé al carro por la parte posterior y eché un vistazo. No distinguí nada. Y la curiosidad me pudo. Salté al interior y quedé confundido, que era aquello. En el ride aparecían cinco grandes bultos. Miré de nuevo hacia el exterior. El campamento seguía dormido. Nadie me veía. Y palpé uno de los sacos. Par 10. Abrí el que tenía más cerca y comprobé que no estaba en un error. Y lo mismo hice con los siguientes. Par 10, espadas. Cada saco contenía 25 gladius, con las correspondientes fundas de madera. Eso hacía un total de 125 espadas, que pretendían. Habían comprado un arsenal. Comprendí o creí comprender. Éramos casi 200. Si el Sanedrín presumiblemente al entrar en Jerusalén daba la cara e intentaba prender al maestro, los discípulos lo defenderían. Obviamente, no habían entendido nada. Pero la noche no terminó ahí. Al saltar del carro me aguardaba otra sorpresa, y desagradable. La luna, casi llena, lo iluminó. Juan Cebedeo se hallaba a dos metros, observándome. Par 10. Busqué una excusa. Bien sabe Dios que lo intenté, pero no la encontré. Y, de pronto, se acercó. Tenía el rostro congestionado por la ira. Sus ojos eran fuego. Escupió a mis pies y gritó, sucio escorpión. Espía al servicio de Roma. No lo dudé. Y, ante la posibilidad de que aquello empeorase, cerré el puño derecho y le propiné una trompada en plena nariz. Cayó redondo. Y allí lo dejé. Regresé a la tienda, feliz. Me sentí francamente bien. Y pensé, tenía que haberlo hecho hecho hace tiempo. Inexplicablemente, el resto de la noche transcurrió en paz. Supuse que el Cebedeo regresó a su tienda y supuse también que guardó silencio. Le convenía. Yo me preparé para lo peor. Una vez más, me equivoqué. El destino me reservaba otra gran sorpresa, par 10. La sorpresa de mi vida. El carro amarillo. Al alba levantamos el campamento. Según mis cálculos, era jueves, 30 de marzo del año 30. Y Andrés dio la orden, hacia el oeste. Próximo destino, Jericó, la, ciudad de la luna. Tiempo de marcha, 4 horas, 20 kilómetros. Juan Cebedeo me evitó. Mejor para él. Presentaba la nariz hinchada. Nada grave. Alcanzamos la ciudad más antigua de Israel, quizá del mundo, poco antes de la quinta, 11 de la mañana. Éramos 150. El paisaje dejó atrás el rojo y el naranja del desierto y nos regaló el verde y el amarillo de los palmerales, del bálsamo de Galahad y de las frutas milagrosas del mitbar, el especial, desierto, siempre verde, de los pastos altos. Allí peregrinaban miles de bueyes y ovejas de todas las latitudes. En aquellos tiempos, las precipitaciones anuales superaban los 200 milímetros. Todo era esplendor, abundancia y dinero. La ciudad había crecido. Ahora reunía más de 50.000 almas, la mayoría beduinos y emigrantes persas y egipcios. Los judíos, por supuesto, eran los amos de la mayor parte de los negocios. Ni en mil años hubiera imaginado lo que estaba a punto de suceder. Cuando nos encontrábamos en pleno montaje del campamento vimos aparecer a David Cebedeo y a sus correos. Llegaron con un grupo de fariseos, amigos del rabí. Traían malas noticias. Conversaron primero con Andrés. El maestro tenía que huir y a toda prisa porque Herodes Antipas había cambiado de opinión. Eso dijeron. El tetrarca manifestaron los fariseos teme una revuelta popular, encabezada por Jesús. Lo mandará a matar, tiene que huir. En el peligroso asunto se veía la mano negra del Sanedrín. Y entendí por qué Pedro y los otros habían comprado las espadas. Andrés y los fariseos trasladaron la noticia a Jesús. Es más, le recomendaron que abandonara Jericó de inmediato y que se refugiará en el norte, en los territorios amigos de Filipo, el rey sabio. Pero el galileo se negó a escuchar. Tenía otros planes. Y les dijo a los voluntariosos fariseos, sé muy bien del temor de Antipas hacia este evangelio del reino. Pero no os equivoquéis, Herodes no se manchará las manos de sangre con la muerte del Hijo del Hombre. Prefiere que lo hagan los altos sacerdotes de Jerusalén. Y di decidle a ese chacal que hoy predico en la perea, mañana en la Judea, y que, en breve, habré terminado mi misión en el mundo y ascenderé al Padre Azul. Jesús utilizó la palabra casual, chacal, en el sentido no de astucia sino de destrucción, excavar. Eran estos carroñeros los que desenterraban a los muertos y los devoraban. Los judíos los odiaban. Eran conocidos igualmente como, Eyaimo, aulladores. Después, volviéndose hacia los discípulos, el rabí se lamentó, desde tiempo antiguo han perecido los profetas en Jerusalén. Ahora me toca a mí acudir a la casa del Padre para ser sacrificado por el fanatismo humano y la ceguera espiritual. Le miraron, angustiados. Oh, Jerusalén. Clamó el maestro con la voz rota. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos de la misma forma que la gallina reúne a sus polluelos, pero no has querido? Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los maestros de la verdad, he aquí que tu casa pronto será desolada, querrás verme, pero no podrás. El Galileo acababa de anunciar su muerte una vez más y también la destrucción de la Ciudad Santa. Faltaban cuarenta años. Y, de pronto, empezó a llegar gente. La noticia de la presencia de Jesús, el, Hacedor de Maravillas, en Jerico, voló. Hacia la nona, tres de la tarde, aquello era un hervidero de gentes, carros, caballerías, tuyidos, ciegos, cojos, enfermos de todo tipo, desocupados, tunantes y los inevitables curiosos. El campamento terminó engullido por grupos que reclamaban al hijo del hombre para que aliviara sus males. Nada nuevo. Ese día el ocaso llegaría a las 17 horas, 49 minutos y 8 segundos, tú. Al terminar la instalación de la tienda, pasé por la cocina de campaña. Todo estaba manga por hombro. Ayudé en lo que pude y no sé por qué decidí dar un paseo entre el gentío que rodeaba el campamento. Calculé que los allí congregados al socaire de la doble muralla superaban el millar. Y, súbitamente, quedé clavado al suelo. Miré y volví a mirar. No podía ser, yo conocía aquel ride y aquel toldo amarillo. Me aproximé despacio. Sí. Lo reconocí. Santiago, el hermano carnal del maestro, daba de beber a dos mulas, era el carro de la familia de Nazaret, que hacía Santiago en Jerico, había llegado solo. Me aproximé y lo saludé. Se alegró al verme, pero pidió que no dijera nada a nadie. Estaban allí por expreso deseo de María, su madre. Querían intentarlo de nuevo, deseaban hablar con el hijo del hombre. Querían limar asperezas. Querían convencerlo de que abandonara aquella locura. Sabían lo del Sanedrín. La maldad de aquellas serpientes podía caer también sobre la familia del Galileo. Todos lo sabían. Y Santiago, señalando el ride, me animó a que saludara a la señora. Par diez, qué sorpresa. Me asomé por la parte posterior del carro cubierto y el corazón casi se detuvo, par diez. Envuelta en unas mantas vi a Ruth. A su lado, sentadas, descubrí a María, la señora, y a Mirjam, la hija mayor. Me sonrieron. Eso fue todo. Ruth temblaba. El olor a excrementos era insoportable. Como fue dicho en diferentes momentos en las memorias del mayor, Ruth, la hija pequeña de María y José, había sufrido un accidente cerebro u vascular y se hallaba prácticamente en estado vegetal. No podía hablar. No veía. Era incapaz de valerse por sí misma. El infarto cerebral se registró como consecuencia según jazón de una grave oclusión arterial en la cerebral posterior. Me alejé, desconcertado y temeroso. Ruth se hallaba irreconocible. No sé cuánto podía durar. Y caminé, confuso, hacia ninguna parte. Era obvio que el maestro no sabía de la presencia de su familia. Y en esos momentos de aturdimiento podía ser la décima, cuatro de la tarde, escuché un gran alboroto. Un ciego, a las puertas de la ciudad, golpeaba una cacerola con una cuchara de metal. Y gritaba con desesperación, Jesús. Jesús. Ten compasión de mí. Los gritos y los golpes fueron tales que los íntimos repararon en el anciano y terminaron conduciéndolo a la presencia del Galileo. Me acerqué por pura curiosidad. Y asistí al siguiente diálogo, y algo más, que deseas que haga por ti. Preguntó Jesús. Devuélveme la vista, Rabí, quiero ver. El hijo del hombre observó al ciego en silencio. De sus manos colgaban la cacerola y la cuchara. Tenía el cabello nevado y los ojos en blanco. Segundos después, ante la sorpresa de cuantos los rodeábamos, el maestro se aproximó al hombre y lo abrazó con una inmensa ternura. Y le susurró algo al oído. No alcancé a oírlo. Fue instantáneo. Una descarga luminosa rabiosamente azul nos dejó temporalmente ciegos a todos. Algunos cayeron a tierra, aterrorizados. Otros huyeron, tropezando con tiendas y hombres. Y, súbitamente, la luminosidad desapareció. Jesús continuaba abrazado al ciego. Y el hombre después supe que se llamaba Bartimeo, de pronto, lanzó un grito. Se separó de Jesús y exclamó, Bendito seas. Veo. Y, a gritos, empezó a señalar las cosas por sus nombres, tienda, cuerdas, sandalias, túnica. El caos fue total. En esos instantes al percibir el intenso olor a mandarina, ternura, caía en la cuenta, el ride de la señora se hallaba muy cerca. Y la intuición avisó, par diez. Corrí hacia la muralla. El carro se hallaba en el mismo lugar. Las mulas se agitaban, inquietas. Santiago trataba de controlarlas. Al verme sonrió, feliz. En ese momento lo supe. Me asomé a la parte de atrás del ride amarillo y palidecí. Casi caía al suelo. Ruta parecía sentada, abrazada a su madre y a su hermana, lloraban. La señora repetía una y otra vez, lo ha hecho. Lo ha hecho. Par diez y par diez, Ruta estaba curada, veía, no quedaba rastro de su enfermedad degenerativa, estaba bellísima. Sentí cómo me temblaban las piernas. Tuve que sujetarme al carro, cómo era posible, cómo lo hizo, era un vegetal. Al verme sonrió. La noté feliz. Se soltó del abrazo de su madre y hermana, se acercó a este explorador y dijo, si vuelves a ver a Jasón, por favor, dile que siempre le amé. Desde la primera mirada, siempre. Retrocedí, espantado. Ella, antes, no podía hablar. Y me perdí entre la gente. Noté una sensación maravillosa. El costado no me dolía. Palpé las costillas, estaban curadas. Par diez, la proximidad al ciego me había afectado. Resulté sanado. El gentío estaba como loco. Gritaban y daban gracias al maestro. Nunca supe cuántas personas resultaron curadas. Decenas. Cientos. Mi particular cómputo se había quedado en dos mil. Pero eso qué importaba. Había hecho el prodigio. Ayudó a su hermana. Y así me vi arrastrado hacia el interior de la ciudad. La gente acompañaba a Jesús y lo vitoreaba como el Mesías libertador. Los discípulos recuperaron el ánimo. De pronto me encontré frente a un gran árbol. Tendría quince metros. Las hojas tenían forma de corazón. Estaba aturdido. Ahora veía corazones en los árboles. Al pie del árbol se hallaba el maestro. Parecía hablar con alguien que se sujetaba, a duras penas, entre las ramas. No sé de qué hablaron. La cuestión es que, de pronto, el tipo de baja estatura perdió el equilibrio y se precipitó hacia el suelo. La gente lanzó un grito, pero el rabí rápido lo atrapó entre sus brazos. Todos rieron, aliviados. Por un momento pensé que soñaba. Todo aquello era irreal. Después ya no recuerdo bien. Vagué por las calles, sin rumbo. Como digo, estaba asombrado y aturdido. Algún tiempo después volví al campamento. Jesús se hallaba en una cena, en Jerico, en la casa de un gabay, recaudador de impuestos, llamado saqueo. Felipe me hizo entrega de un bulto. Lo cubría un hermoso paño rojo de terciopelo. Tenía unos treinta centímetros de lado. Lo ha traído Mirjam, la hermana del maestro aclaró. Ha dicho que te lo entregue. Al abrirlo recibí otra sorpresa, la tabla de cedro en la que el hombre dios había dibujado el Padre nuestro en su lejana infancia, en Nazaret, maravilloso. Aparecía escrito en arameo, con una letra delicadísima. Eso significaba que Mirjam la salvó de la quema, y que hacía con aquel tesoro. Lo guardé, sin más. Me ocuparía de ello en su momento. Felipe no supo darme razón sobre la familia del Galileo. Solo vio a Mirjam. Caminé hasta la zona de la muralla en la que había visto el carro amarillo. Negativo. Ni rastro. Pregunté, pero nadie supo darme razón. Y supuse que habían emprendido viaje de regreso a Nazaret. Fue otra noche singular. No sabía si reír o llorar. Y mi mente comprendió, al fin, Jesús de Nazaret era un hombre dios, mi dios y creador. Y yo estaba a su lado. Lloré de felicidad. Confía. Aquella mañana del viernes, 31 de marzo del año 30 de nuestra era, fue agridulce. Intentaré explicarme. Amaneció a las 5 horas, 26 minutos y 54 segundos. La jornada llegó suave y azul. Lo pensé bien, con mucho detenimiento. Allí concluía mi aventura. Allí se cerraba el círculo, iniciado por Hazón el 30 de marzo de ese año, 8, yo, ahora, debía retirarme. Había cubierto el resto de la vida pública del maestro, dos años y tres meses. Y el alba se presentó desnuda y de puntillas. Cuando me acerqué a la cocina de campaña, Jesús desayunaba de pie, miel, pan moreno y queso. Felipe y los alfeo trasteaban por los alrededores. En breve, el grupo partiría hacia la temida Jerusalén. Dejé el saco de viaje en el suelo y observé al Galileo. Sentí tanta vergüenza. Yo era un miserable, lo había traicionado. En la, cuna, se hallaban depositadas las muestras biológicas. Ese fue mi trabajo. Él, en cambio, sólo hacía el bien, ayudó a la hora de salvarme la vida en aquel río. Hubiera deseado pedir perdón por mis torpezas. No fue necesario. El maestro leyó mis pensamientos, dejó el desayuno sobre la mesa, se acercó a este explorador y, sonriente, me abrazó. Fue un abrazo cálido e interminable, que todavía dura. Lo sé, él conocía mis intenciones. A pesar de mis esfuerzos, las lágrimas me arrasaron. Percibí su corazón, latiendo con fuerza. Y él siguió abrazándome. No fui capaz de articular una sola palabra. Mi alma estaba encogida. Él, entonces, susurró, yaquil. Querido. Cuando hayas terminado tu trabajo, búscame. Y añadió al oído, quiero compartir algo contigo. Nos queda mucho por hablar. Me besó en los cabellos y, sin perder la sonrisa, exclamó, confía. Felipe y los gemelos contemplaron la escena, desconcertados. Acto seguido, el rabí regresó al queso y a la miel. Esa fue nuestra despedida. Busqué a Andrés y le regalé la tienda de campaña. Me miró, agradecido. No pregunto. Mejor así. Del resto no me despedí. Hice mío el dicho del Galileo, despedirse es morir un poco. Y antes de que el campamento se pusiera de pie cargué el petate y me dirigí decidido hacia Zaidan, al norte. Y recordé la advertencia del hijo del hombre, tiempo atrás, cuando el padre azul permita que me acompañes, analiza bien mi proceder. Es importante que distingas la verdad. 5 más 5, igual a 1. Fue un viaje tranquilo. Mi corazón disfrutaba de una sólida paz. Nunca había experimentado algo así. Lo que no logró la multiplicación de los panes y los peces, o la resurrección de Lázaro, lo consiguió la visión de una rut curada y radiante. Fue mi particular Damasco, par 10, que extraño es el ser humano. Al llegar a Zaidan visité al viejo Cebedeo y le expuse mis intenciones. Me acompañó encantado a Nahum y me ayudó a materializar las operaciones requeridas por la ley para donar los 300.000 denarios de plata a Ruth. Era lo menos que podía hacer por ella. Me reservé una pequeña cantidad de dinero necesaria para la siguiente misión. Compré un ride y dos mulas y me dirigí a la playa del Hombre Rojo, en el Mar Muerto. Al despedirme del Cebedeo, una de las hijas Jiar, Abril, me salió al paso y me entregó una bolsita negra de hule. Me asaltó con sus bellos ojos color miel y suplicó, para Jasón. Sonrió y se alejó a la carrera. Presentaba los cabellos teñidos en un rojo encendido. Por el camino abrí la bolsita. Contenía un ostracón, un trozo de cerámica, casi circular, de unos 5 centímetros de diámetro. En una de las caras, pintado en blanco, leí lo siguiente, 5 más 5, igual a 1. No supe a qué se refería. Imaginé que se trataba de algún secreto entre Abril y el mayor. Siempre sospeché que se amaron. En la segunda cara aparecía otro número, también dibujado en blanco, 217. Y recordé una secuencia escrita por Jasón, en la que Abril se desnudó y le mostró los 217 lunares de su cuerpo. Alcancé la, cuna, sin novedad. Guardé los denarios y la tabla de cedro, regalé el carro y las caballerías en la aldeíta de Mazra y lo dispuse todo para la inversión de masa. Propulsé la nave hacia el centro del lago sobre la fosa de 330 metros y, cuando me estaba enfundando el traje espacial, la bella intuición tocó mi hombro, atención. Susurró. ¿Olvidas algo? Par 10, tenía razón. No lo dudé. Me hice con el criogenizador, comprobé el contenido cilindro de acero y muestras biológicas del maestro y de su familia y desactivé el sistema que mantenía el depósito a 196 grados bajo cero. Volví a cerrarlo y decidido lo arrojé a las aguas. Y tomé nota de las coordenadas, 31º 27 minutos 025 n y 35º 33 minutos y 34 segundos e. Se hundió lentamente. Santa Claus, confirmó la posición y la profundidad, menos 720 metros, profundidad real, 320 metros. Una vez en el fondo, el criogenizador fue succionado por el barro, para siempre. Contemplé el firmamento. Las ocho mil estrellas me besaron, a la mierda Curtis, nadie clonaría al maestro con mi ayuda, eso se acabó. Y en la mente se presentó la imagen de la bella pelirroja. Si vuelves a ver a Hazón repetía Ruth, por favor, dile que siempre le amé. Desde la primera mirada, siempre. En el dueso, siendo las 18.30 horas del 26 de marzo de 2018. 18. 18.